Vale, pues vamos a empezar el nuevo Randomizer de The Legend of Zelda Majora's Mask. La RAN es la que empezamos la otra vez y no acabamos, así que la vamos a reempezar de cero. ¿Por qué? Porque no me acuerdo de nada, así que no hay spoiler. ¿Qué nombre le ponemos? Le ponemos... Link. Sería muy común ponerle Link a este muchacho. Vamos a llamar Jean y ya está. Sí, hoy empezamos antes. Vale, ya tenemos el perfil hecho, así que vamos a empezar. ¿Normas del Randomizer? Pues en principio, ya lo he explicado muchas veces, los irons están barajados por todo el mapa, o sea, donde en la versión vanilla está la espada. Igual nos puede tocar, qué sé yo, un bote. Y así sucesivamente. Tenemos que completar las cuatro dungeons, conseguir las canciones oportunas para poder completar la RAN. A ver, esto se me ha escondido. Y pues esa es la gracia de los Randomizer, ¿no? A encontrar lo que nos haga falta para poder completar la RAN. Lo que no sea necesario, pues igual no hace falta pillarlo. Vale, vamos a empezar rapidín, rapidín. Pillando el hada, como hacemos siempre. ¿Por qué? Porque está muy cerca. Necesitamos rupias también para hacer los minijuegos y demás. Así que poquito a poco. Vale, tenemos el hada extraviada. Aquí hay rupias. Bueno, por suerte hemos empezado con... Con espada y escudo. Rarete, ¿no? Vale, voy a poner el chat en pantalla, que se me olvida. La canción al revés. Por si las moscas, es verdad que la tengo asignada. La canción al revés del tiempo, que ralentiza el tiempo. Obviamente. Se ve el chat en pantalla, ¿no? Eso es una movida. Lo que sí estoy notando es algún tironcillo. De la Nintendo 64. No sé por qué. En su día sí que es cierto que toqueteé opciones. Igual no tengo la mejor configuración. Espero que no se congele. Que ya me ha pasado alguna vez. Lo que pasa es que vosotros en los vídeos no veis esas cosas. Vamos a hacer lo de los bomber, ¿no? Y entregamos esta vaina. Ahí no he mirado en la tienda porque no tenemos dinero. Así que ¿para qué voy a mirar si no hay capital? Para poder comprar movidas. Oye, he puesto ahí un bote de leche que no debería haber puesto. Lo voy a quitar y voy a poner un bote normal, ¿no? Ahí está. Mucho mejor. Vale, escudo sí que tenemos. Lo voy a poner ahí. ¡Qué maravilla! También he cambiado de programa porque el otro no me convencía. Vamos a tirar de lo clásico de toda la vida. En su tiempo, cuando lo jugué, no sabía esa canción. Sí, no. Sí, me pasaba también de pequeño. Pero bueno, era un videojuego que por lo menos ya estaba en español. Lo cariño me costó años. No había internet, no había nada. Tenía un diccionario de inglés por el tema del colegio. Y con eso iba traduciendo palabra por palabra. Vale, ¿qué tenemos ahí detrás del tingo? Es la cámara pictográfica. La vamos a pillar, ¿no? Y yo por mí ya directo a salvar a la viejina. A ver. Aquí sí que hay Z. Tarjetina. Ahí está. Cámara pictográfica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay muchas cosas aquí. Vale, tenemos espada también. La ponemos. Vale, pues poquito a poco. Cámara pictográfica. Hacemos lo de los bomber. Vale, pensaba que iba a estar ahí el man, pero no. Ah, claro. No tenemos cómo romper el globo. Es la cosa. ¿Tengo alguna transformación o algo? A ver. Vale, tenemos la fiera deidad. Que ni tan mal. Esto contará como transformación. A ver. Si encuentra como transformación, puedo ir al hada. Madre mía, qué guapo está. Y también guapo está la miniatura de este vídeo. Así que dejad un buen like. Porque estuve toda la noche buscando el marquito que veis en la miniatura. Oh, no se ha dado magia. El marquito que veis en la miniatura. Pues ha costado un cristo. ¿Por qué? Porque ahora todas las imágenes en Google, por lo que sea, tienen copyright. Cuando hace un año no tenía copyright. Ahora te ponen Google directamente bajo licencia. O sea, ojo. Sí, porque allí en Latinoamérica teníais la versión USA. De todo el continente americano. Ya sea latinoamericano. Ahí sí que se pasaron un poco por el forro. Las traducciones. Y no me extraña que en Latinoamérica se sepa más inglés que aquí. Por motivos obvios. Vale, hasta las 10 podemos hacer cositas por aquí. Hasta que abra el man. De esta run, ya os digo. No me acuerdo. Hicimos dos episodios. Pero lo dejé ahí en stand-by. Porque no había mucho tránsito. Pero ahí sí que nos vamos a pasar bastante al videogame. Vamos a darle fuerte y duro. Que sea el lag que está teniendo. Bueno, cuando guardo intentaré toquetear opciones. A ver si podemos arreglar eso. Es que es bastante molesto, ¿verdad? Vale, esta tía no nos daba algo... Ah, pero teníamos que preguntarle con la máscara de café, ¿no? Dice que lo hemos timado, ¿no? Es que no me acuerdo mucho, la verdad. Así que va a ser una movida esta run. Bueno, en dos horitas nos dará tiempo. Ya, lo de la mamá de café abren a las 10. Por eso digo. No podemos hacer la gran cosa. Podemos salir por aquí e intentar mirar algún agujero hasta que sean las 10. Que es lo que hace todo el mundo. Aprovechar el tiempo al máximo. Vale, por aquí no hay nada. Es solo la música lo que peta. Bueno, aquí podemos hacer rupias, ¿eh? ¿Dónde estaba el agujero? Con la fiera deidad imagino que será fácil y sencillo, ¿no? Derrotar a los dragones de Komodo este. Sí, pero va petado, como ya pasó las otras veces. Estoy deseando acabar esta run para cambiar de emulador. O sea, de versión de emulador. Tengo el Project 64, versión 3, no sé qué. Lo que sí que escuché en su día es que las versiones anteriores son mejores. Pero tengo una versión anterior que me daba problemas con el Mayora. Y por eso lo cambié. ¡Ostras! No seré yo. Jesus Christo. Sí, da como tirancillos, ¿no? Pero los aguantamos. Muy buenos gamers. Seguramente tengan la configuración mal. ¿Y hay música de Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild? No me gusta mucho randomizar la música porque, primero que nada, puede dar problemas. Y segundo, que no sabemos cuáles de las canciones que están sonando tienen copyright o no. Así que nos puede meter en un lío. Bueno, tenemos un poquito de flechas de falla. Y 99 rupias. No, pero aparte, tiene como muchísimas configuraciones que hacer. Que si lo pones la run mal, te funciona mal. Es en plan, oye, tengo 32 gigas de run en el ordenador. Podríamos tomarnos esto en serio, por favor. Vale, son las 9. Ahora, disponemos de un ratillo de espera aquí. Se te pillaba la consola, te cagabas en todo. Pero claro, esas cosas no se veían en pantalla. La primera run de ocarina sí que la hice en la Wii. Con el mando de la Wii. Que eso es lo peor de todo. Con el Wii Mod. Y aún así, hicimos los glitches ahí. Y todo más o menos bien. A ver, señor, aparta. Le llego al man. A ver, señora. ¿Qué me das? El arco. El arco es nuestro armor. Nuestro armor. Bueno, y otro día, jugaremos al Toy Story otra vez de cero. No pasa nada. Son juegos cortitos. Una run de mayora se puede alargar a las 20 horas. Oye, ¿no había un cofre aquí? ¿O lo he soñado fumándome un troco loco? Vale, pues ya podríamos explorar fuera. A ver, señor, aparta. Pues yo recuerdo que había un cofre. Sería donde la... La señora esa que nos cuenta cuentos, ¿no? Que creo que la otra vez lo que hicimos es explotar el globo, pero con la fiera deidad, ¿a que sí? Nos marcamos tremendo play, ¿no? La verdad. Bueno, antes de eso vamos a hacer lo de... Lo de la tienda, el minijuego ese de los troncos. Y ahora rompemos esto, no pasa nada. Vamos por orden. Que si no, luego me hago un lío. Madre mía, arco y flechas y magia. Y llevamos nada, 11 minutos. A ver, ¿qué hizo este man? A ver, ¿qué hizo este man? No, no, le da al normal. No, creo que la otra vez sí lo explotamos bien y sirvió. Hay que poner modalidad experto. Dios rupias. A ver, chequea. Uff, eso ha estado al límite. Vale. Hay que apretar bien al Z. Easy. Ya está. Full concentrado. Vale. Máscara got on. We got it. Se podían asignar... Ah, que se autoasignan. Ahí, vale. Ok. Sí, el juego de la lotería nunca lo hice. O sea, no sé cómo serán los números. Para los que apostar y demás. Lo que está randomizado es el premio. Seguramente el otro no. Vale, vamos a intentar romper esto con... Con nuestro amigo, el deidad. Ya, pero todavía no tenemos más cara de Q. Así que todo a su debido tiempo, ¿no? ¿O nos dan algo solo por entrar? Ay, ay, ay. Esto está siendo bastante... ...onamentable. Ah, no se rompe. Yo creo que se rompe solo este. O nada igual. Ah, o sea, debería apuntarlos. Es que hay mucho que hacer todavía. Estamos en Early Game. Debería haber dejado las rupias. De hecho, las voy a dejar. Y vamos a ir directamente al sur. Que creo que ayudando a... ...a la brujita nos daban cosas. Pero es que no sé dónde conseguir. ¿Igual es en la tienda? Vamos a mirar primero a la tienda. En la tienda había cositas. A ver, primero en esta. Es verdad que este tío no cabe por las puertas. Vale, una máscara de claro. ¿Qué apuntarlo? Bueno, ya lo haremos. Si... ...vuelta es en el tiempo. Vamos a tener que hacer unas cuantas. A ver, aquí qué hay. Ojo. 30 rupias esto. 30 rupias esto otro. Mapa del... Mapa del rancho Romani. No lo quedo. ¿Y cuartos de corazón a cuánto? A 40 rupias cada uno. 80 rupias. Qué caro. Bueno, ya está muy bien. ¿Qué ha pasado, Link? Por Dios. Sí. La otra vez creo que se lo dimos al cartero en el último día para que lo entregue. Vale, y ahí no subí. Creo que se puede subir. A ver cómo era. Es que no me acuerdo de los truquis. Era como que así. No. Algo así. Se subía. No sé cómo era. Yo no me acuerdo de esas cosas. Sí, no. A ver. Sí, puede ser. La fiera de Hidao yo creo que sí. De un salto llega. Debería. No lo sé, Rick. No parece. Bueno, vamos a lo que vamos. Que si no. Me pierdo. No avanzamos. Ese cofre es importante. Porque tiene el reborde dorado. Y este también. Primeras nueces. Gorrita del cartero. Lo que me da rabia es que solo se pueda randomizar las versiones inglesas, bueno, americanas, de estas cosas. Por eso digo, son un poco racistas en América. La versión PAL, nada de nada. Tiene que ser la versión americana. A ver. Open. Una poción verde. Bueno, por lo menos. Vamos sacando cosillas. Necesitamos la roja, ¿no? Aquí se ponía una bomba, creo recordar. Bueno, 100 veces tampoco. Me lo pasé 4 o 5 veces de pequeño. Y luego un par de intentos de randomizer. Pero ya está. No me sé el 100% del juego. Hay gente que sí, que se sabe los glitches, se sabe todo. Pero no en mi caso. ¡Oh, wow! 20 rupias. También había un fallo en esta versión emulatres de la cámara pictográfica. Que no salían bien las fotos. Y eso nunca lo supe arreglar. Eso no le pasa a nadie, nada más que a mí. Oye, que rápido respawnean, ¿no? Los enemigos. Voy a intentar pillar esto. Eh, mamones. Hinchos, hotos, culeros. Hablame el corazón. Estaría guapo tener el gancho. Pulpo, tingle. Pulpo, tingle y a no sé qué más. Eran 3 fotos. A un Deku puede ser. A ver. Voy a poner esto. Snap. Pokémon Snap, claro. Tiene sentido. Oye, se ha pillado esto. Cierto. Oh, my gosh. A ver qué nos vende este tingle. Piece of heart. Bueno, algo es algo, ¿no? Vendían otras 3 en la ciudadela, así que pronto podemos tener otro corazón. Y con este tío había que hacer business siendo un Deku. Si no, no te vende cosas, ¿no? Ah, hermano. Chequeate esta. 20 rupias. Tacaño. Y que había que fotografiar para que te deje... Ah, el pulpo. Cierto. Para que te deje un viaje gratis. No ha salido bien la foto, ¿a qué no? Bueno, espero que sirva. Si no, si hay que hacer muchas cosas. Acabamos de empezar. Llevamos 22 minutos. Lo que sí que recuerdo es que la bruja esta nos daba algo guay. Por eso lo tengo aquí. No. Nos iba a dar 20 rupias el tacaño. Vale, aquí es donde habría que pararse, ¿no? En el este de los Deku no me puedo colar porque no tengo la máscara Deku. Obviamente. Pero bueno, vamos limpiando el camino. Voy a desembarcar aquí, ¿por qué? Porque tenemos la piedadita y podemos mirar agujeritos por aquí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Y lo hicimos la otra vez. A ver, primero el agujero. Aquí nos dan algo importante. Es esta clarineta. ¡Ojo! Mascarita de las Zora. Vale, descontinuo. Vale, con la máscara de las Zora ya podemos hacer alguna cosita más. Aquí seguramente palme. Ah, ah, es todo venenoso, es todo venenoso. Moriré, moriré. Así es. ¡Gracioso, cuánto menos. Bueno, y funcional, sobre todo. Vale, vamos a donde el monito. Que nos diga, ¡ay, la brujita! Y a ver qué nos vende la brujita, que esa es otra. Lo que no sé es dónde podemos conseguir una poción roja para esto. A ver, ¿por dónde vas, monito? Hay gente que se sabe el camino de memoria, yo no. Vamos así. Vale, por aquí recto. Vale, por aquí recto. ¡Callsberg, Kulungland! ¿Por aquí? Mira, que le ayude, que no sé qué. No, no tengo. Tengo de la verde. La verde no sirve, ¿a que no? De todas formas, a los personajes había que salvarlos como 50 veces cada vez que guardes, ¿no? A ver a esta tía que nos da. ¡Ehh! Tiene poción. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, podemos comprar cositas aquí. Esto va a ir de rupias, púmpame. 60 rupias, casualmente. A ver. Hemos pillado esta, ¿no? Vale. Nos lo da con bote. Pues mira, perfecto. Y esta también la he pillado antes en la tienda. Estamos bote. Bueno, voy a señalizar esto aquí. Sí, ya tenemos dos botes de seis. Eso está perfecto. Sobre todo para cuando vayamos a lo de los huevos. Lo de los huevos, me gustaría intentar el glitch ese de duplicación de ítems. Pero no sé cómo se hace. Recuerdo hacerlo de pequeño en la Nintendo 64 y cagarme en todo porque a lo mejor ponía un tarro donde estaba el martillo megatón. Y luego no sabía si eso se podía revertir. Y así es como me cargué yo partidas. Haciendo esas tonterías. Y tampoco sabía que en el momento que te dice aquí pulsa Star, podías pulsar Star y asignarte esto. Vale, pues ya estaría. Vamos a ver qué recompensa nos da, si es que nos da algo. Que sí, que yo sé. Seguramente iremos. A donde los Veku ahora. Como se nota que este, esta ROM la edité cuando iba a salir el Tears of the Kingdom, porque le puse la magia verde a la espada. Había ahí un hype. Que flip es. A ver, vamos con este. Eh, ha respawneado el pulpo ese, no me lo puedo creer. Pues ya estaba. Eh, esto hay que activarlo. Este tío no puede usar el bote, ¿o sí? La fiera deidad usando un bote. Why not? Se escucha muy alto el juego, está bien. Yo diría que está bien. A ver. Que esto tenía su truco. A ver. Esa es. A ver. Ah, que me caigo. Este tío no hace business con este man. Deku Stick. No, no quiero Deku Stick. Tendrían algún tirón que está dando. Así que habrá que guardar de vez en cuando. Eh, mascarita Deku. Pues ya podemos ir donde. Al otro lado. Ah, me dan un viaje gratis. Sí, dice que puedo tomar fotos, pero no me apetece. Ah, y también puedo coger la canción de vuelo. Cierto es. Que de hecho la voy a coger. ¿Estás desembarco en el ray? Sí. Vale, me he puesto la máscara innecesariamente en un botón C. Lo que no quiero es palmar. Pero bueno, a ver. Vale, yo lo que recuerdo es que con este tío veníamos por aquí. Y nos subíamos aquí. Así. Y ahora. Claro, es un Deku Fashion. Fashion Deku. Check this. Song of Swaring. Canción de vuelo. A ver. Esa es, ¿no? La de Heli no la tengo. Diría yo. Vale, y ahora. La lógica apunta. Que debería ir. Por aquí. Y volver más tarde a lo otro. Pero vamos primero a lo de los monos. Ya después de esto vemos. ¿Alguien hizo monito? Super Fashion Deku. ¿Por dónde era el lado bueno? Por aquí. No lo sé. Se va a hacer de noche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Deku. Deku. A ver. ¿Se puede mirar por aquí que había? 50 rupias. No me interesa ir, ¿no? O sí. Igual sí, nada más que por luego poder comprar lo que nos venda el de las alubias. Y por cierto, no tengo ni el gancho. Ay, ay, ay. Que viene, que viene. Ostras. Casi la lío, ¿no? Vale, no sé por qué lado he ido. ¿Por la izquierda o por la derecha? Antes de que se me olvide voy a hacer una foto al gil este. Me tengo que subir aquí, ¿no? Supongo, a ver. A ver, mi patata. No, mira la cámara ahí. Igual está demasiado cerca. ¿Veis como tarda un cristo en guardar la maldita foto? Eso es cosa de configuración, de plugins y de cosas que no entiendo. En el Donkey Kong pasan también esos fallos con las hadas. Ya lo he explicado alguna vez. Izquierda, izquierda, que ahora sería la nueva izquierda. Y por tanto, no puedo traer el juego ese. Me gustaría porque hay randomizer de Donkey Kong 64. Y estaría curioso de probar. Pero primero me tendría que volver a pasar el Vanilla. Porque no me acuerdo nada. Ay, ay, ay. Me ha podido la ansia de dineros. Ostras, ostras, ostras. Al final nos pillan. Ya verás. Guard. Vale, tampoco tengo agua ni semillas para esta mierda. Tiene un corazón entero. ¿Se pueden registrar aquí? No, ¿verdad? Vale, ahora sí que nos vende semillas. Voy a poner aquí una. Debería comprar dos, ¿no? Esto me lo voy a meter por el Q. Rico, rico. Más que nada porque nos va a hacer falta luego, ¿no? No. 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 Esto que tardaba siete años en el Ocarina en suceder, que crezca la plantita. En este juego es en modo Spear Run. Bien. No, con esta canción, no. Me preocupan más las de Super Mario, por ejemplo. No por Nintendo, sino por la gente que hace remixes. Claro, remix de Super Mario, lo he hecho yo. Pues ahora le pongo copyright. Vale, ahora nos teníamos que pirar de aquí. Quería recordar, a ver que nos vea este. An intrusor. Y ahora, si no recuerdo mal, me voy a ir por un lado. Pasión de Q. Y se iba por aquí. ¿En serio? ¿Me tengo que hacer esto otra vez? Vale, nos quitamos el careto. Haremos esto aquí. 99 rupias, eh. Debería depositarlas. Luego juegue mucho encontrarse una de 200. Aquí no había un agujero. No. A ver. Ah, lo que no voy a tener va a ser... Nueces. Ah, nueces. Esto era como un atajo, ¿no? De hecho, hemos estado ahí abajo, hace un nada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahora me quito esto. Pum. Pillo esto. Esto que no se suele tener en estas alturas del juego. Tenías el escupitajo, es asqueroso. Esa de allí no salga. Buah. Increíble. Me saltó copyright en el directo de Toy Story. Con la canción esa de la intro, la de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Esa sí tiene copyright. Ahí todo el Disney. Ostras, que me caigo. De aquí llego de sobra, ¿no? Nos da magia, eso está bien. Vale, se viene momento arco. Estoy jugando con el mando de la 64S que compré. Y es God. Es God en el emulador. Luego el Mario 64S, el PC port. No me responde muy bien. Pero eso ya es cosa del programa ese. Que optimicen. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Este Fashion Deku. Hay. Ah. Hay que guiarse por la sombra siempre. Hay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bueno, estamos avanzando bastante, ¿eh? Modo Spear Run. No necesitaba la canción de curación para el mono o estoy mal. No, el mono te enseñaba la canción del despertar, ¿no? La versión vanilla, para que vayas al templo. Entonces tú venías al mono, hacías así. Pero me da oda al orden. Claro, después de esto. Ya ibas al templo con la sonata del despertar y podías entrar. Eso no es vanilla. Aquí, a saber dónde está. Vale, ahora voy a hacer lo que tenía pensado hacer. Que es morirme aquí. A ver. Piedad de idad. Ostras, tenemos ya dos corazones extra. Yo pensaba que teníamos otros. O sea, cuatro. Nos han dado uno entero y no me he enterado. Ahora se viene, pues, todo el viajecito hasta el templo. Por lo menos para tenerlo ya desbloqueado, por suerte, tenemos la canción de vuelo. Tenemos que ir a ver qué nos vende el tingle del camino lácteo. Tengo que hacer un montón de cosas. A ver. A ver, a ver, a ver. Voy a pillar primero este, que siempre se me olvida. Como está aquí escondidito. El pinche hoto culeiro. Ah, qué bien. Cien rupias que no voy a poder aprovechar, pero bueno. Cuando reinicie ya sé dónde hay cien rupias. Sí. No. Modo speedrun. Esto, esto lo atraviesa. Esto no puede ser. En teoría es la fiera de idad. Un rayo de esos te guansotea la vida. Por suerte, tenemos el arco. El arco, recuerdo, que se consigue en el primer templo. En el vanilla. Y el primer templo es aquí. A ver si ese asoma. Solda, no va a haberse un DPC de la Ocarina. Ese que hicieron, Port. Ay, ay, quiero pillar eso. No, no puedo. Han puesto un puntero al arco. Y al tirachinas. O resortera, como lo quieras llamar. El Ocarina no lo pasaré. Seguramente el mes que viene. Antes de acabar el año. Porque han puesto, aparte de los ítems randomizados. Han puesto enemy randomizer. Lo cual significa que los enemigos también son aleatorios. Es que esos ports te dan la vida. Cualquier PC de mierda lo pueden mover. Vale. A ver. Quiero mirar alrededor. Por si no me dejó algún cofre. Jesus Christ. Por cierto, hay cositas que pillar. A ver. Con la máscara azura. Eso no lo sabía yo. A ver, me voy a pillar esto. Esto es que te revive. Ya ves tú que tontería. Vale. Se me hace raro que no haga falta pillar la Ocarina. Porque ya está asignada. Y en fin. Vale. Por aquí me dejo algún cofre. Ese de atrás. Ya hemos activado esto. Que es lo que nos interesa. Pues a ver. Luego el cofre de ahí ha sido el primero que he pillado. Creo. O no es. Igual es otro. I don't know Rick. Look false. Aquí no va a haber nada interesante, pero. Hemos perdido 120 rupias, que lo sepáis. Vale. Podría ir ahí. Sí, seguramente me haya dejado algún cofre. A ver. Allí hay un cofre que no ha pillado, ¿no? Es esta clarineta. Sí. Vale, vale. Pero no parece interesante, ¿no? No es importante. No tiene. Cosa de esas de color. Ay, ay, ay. Mierda. Bueno. Le van a dar por saco. Nos piramos de aquí. No vamos a estar. Igual retiro lo he hecho. Eso es clave. Bueno, yo ahí la puntería, ¿no? Sí, son nada. A ver, el joystick. Igual debería aumentarle la sensibilidad. No lo sé. No, yo creo que está bien así. 20 rupias. No esperamos. One, two, three. No tenemos la canción de curación, ¿no? Eso ha sido de Super Mario, ¿o que sí? También tengo que ir a salvar a la viejita. No, no voy a depositar nada. La viejita es a las 11, ¿cierto? Vale, está Bren en una hora. Pues yo creo que voy a gastar rupias. Ah. Está cerrado. Todo cerrado. Este tío dice que vuelve en una hora. Cierto, lo de los buzones, ¿pero es solo en uno o es en todos? I don't know. Sí podemos hacer eso de mientras. Y ya está aquí el ladrón esperando. Y otra poción roja. ¿Esto es en todos los buzones o solo en este? También quisiera hacerlo de los bomber. Pero da lo mismo todo el rato. Vale, vale. Ya podríamos hacer lo de los bomber. Ey, el tingle, ¿por qué no está aquí? Se ha ido a dormir. El pinche foto. Bueno, yo creo que voy a poner el tiempo normal. Aquí es donde aparecía el bicho este. No me acuerdo cómo se llamaba. Que era el Naruto ese de las 9 colas. Ah, también tenía que haber entregado la foto, ¿no? Esto no sé para qué lo quiero. Bueno, ya me lo quito. Vamos a esperar. Lo chillen. Luego vamos a hacer lo de los bomber. También hay que ir al observatorio. Es que hay que hacer un montón de cosas. Primero quiero hacerlo del cuaderno de los quito. No, los quito. De los bomber. Bueno, lo de la señora esta es una cosa. No aparece. No eran las 11. Es que ni se la ve. Ahí está, vale, vale. Que al no tener el cuaderno de los bomber, pues no llevo ahí un registro de las cosas. Claro, luego todo esto que estamos haciendo no se va a registrar, ¿eh? Porque ya son cosas que hemos hecho. Habría que repetirlas para que se registren. A ver, hermano, te lo explico. Ese. Mascarita de oler pedos. Vale, vamos a volver a la tienda. En la tienda estaba la capucha de los garo, que también es bastante útil. Para poder ir al cañón y cana, necesitaríamos el gancho para ir. O flechas de hielo. Bueno, y el gancho también. A ver qué ha cambiado la tienda. Me han quitado la máscara para poner rupias. Mira, hablo con este tío. A ver, esto valía 100 rupias, ¿no? Pues nada, no se han timado. Vale, vamos a depositar todo. Vale, pues ahora nos aspiramos a investigar un poquito por aquí. No, ya. Cuando guarde tendré que ahorrar rupias para comprar... ¡Ostras! Para comprar la máscara, lo que quiero. Vale, todavía no tenemos... Eh, pero haciendo así... Eh, no sirve. Tiene que ser bomba. Por narices. Vale, vamos a pillar el... El cofre que había por aquí. Que este solo es uno. Zora blanco y amarillo. ¿Qué bolsa de rupias? Me sirve que flipas. Buen premio este. A ver, ¡pum! Vale, había uno aquí que tenía trampa, ¿no? ¿Será aquel de ahí? Vale, no pasa nada. Usamos el... El arco. Vale, un cuarto de corazón, ¿no? No está mal. El pájaro ese fui la otra vez. Y creo que por eso dejé la run. Porque el pájaro ese de mierda... Me robaba los botes. Y no quería que me robe más botes. Luego había que re-comprárselos al... Al tío de la tienda... Tienda de... De no muy legal, ¿no? Era. Esa que solo abre por la noche. Tienda de segunda mano. Artículo robado, vaya. Y me vendía mi propio tarro. No me hacía gracia, la verdad. Así que paso de ese pájaro. Prefiero farmear aquí... Las rupias que haga falta. Matando a los... Bichos estos. Sí. Pero literalmente, además. Me voy a quedar sin magia. Oh, no. Qué pena. Ah, todavía no he ido al observatorio. Tampoco he subido aquí. Los Dodongos ya lo hemos hecho. Con la fiera deidad. Al principio, además. Aquí no dan nada. Interesante. Ah, el cofre ese también nos falta. Pero ya lo pillaré el último día. O si pillo el gancho en algún lado. Oh, no. Vienen estos bichos. Aquí había un agujero. Esa es. En cuanto tengamos la canción... Aquí se venía un Deku, ¿no? A vivir. Cuando tengamos la canción del despertar, ya podríamos ir al primer templo. Los templos son obligatorios, ya me he dado cuenta. Ya, pero el Deku creo que llega cuando negocias con otro Deku y se viene a vivir ahí. Y te vendía no sé qué por 200 ropias. Le decías, no, eso es muy caro. Y te vale, pues, 100. Y te vale, pues, no, eso es muy caro. Y algo de eso era. Vale, este cofre es importante. ¿Cómo lo recogía yo en su día? El caso es que me ponía así. Y hacía... Pero no me acuerdo por qué sitio era. He sequiado. Era por aquí. Yo creo que me voy a esperar a pillar el gancho. Porque eso no lo tengo muy masterizado. La fiera no. La última vez lo hicimos andando, pero tenía más skills que ahora. Vamos al camino láctea. A ver qué nos vende el Tingle. A ver, chingo. Baja. ¿Y por qué no estaba el de la ciudad del reloj en la parte norte? ¿Qué? Razzle Swore. Ah, pero esta se rompía, ¿no? Entonces no thanks. Al menos por ahora. Al menos sabemos que está aquí. Esa, los 100 golpes se rompen. Y esto, ¿dónde daba? Ah, la carrera de estos dos giles. Pero no tengo a Epona. Hay gente que tiene un cojón de suerte y con los primeros cofres le sale la espada buena. Y esto no lo va a subir. No. Pues nada, vamos a hacer lo de los Bomber. Pues ni idea, no me acuerdo. Pero Razor, sé que es la segunda fase. Ostras, es verdad que aquí por la noche estaba el man este que te contaba movidas. Ostras, mucho dinero. Molto dinero. Y aquí sé que hay un glitch. No sé si es con el Deku. Pones aquí una bomba y te impulsa y te metes dentro de la casa de Kaze. Pero claro. A saber cómo se hace eso. También en el directo que hice de esta ramp. Hace ya mucho tiempo. Seguimos así. Y se subía ahí arriba. Pero. Ahora ya eso no pasa. Bueno, voy a ver qué compro aquí. Estoy por comprar el papel ese y que lo use para limpiarse el culo. Bueno, en verdad no. Lo que vamos a hacer va a ser entregar esta ropa. Así que nos den el premio. Y eso lo dejamos para el tercer día. Eso lo damos al cartero. Y el cartero que lo entregue. No, la carta es para la madre de café. ¿Qué me das? Oh, wow. Un trozo de corazón. A ver qué más cositas podría hacer. Investigar más agujeros, ¿no? Necesitamos bombas. Eso está clarineta. Ahí va a hacer lo de los bomber. Soy geo. Ahora que tenemos el arco. También podríamos ir al pico nevado. A ver qué nos dan. Luego vamos. Primero lo primero. Primero. Niño, este está todo cuajado. Sí, esa es la idea. A ver, escucho un niño. Cuatro left. Left, que significa restantes. Supongo. Quedan tres. Que esto era bastante cruel porque los podía disparar con el arco para que se sienten. Y no los tengas que perseguir. Ay, niña, ven. En el remake te lo escondían ahí. Pero aquí te lo ponen aquí arriba. Que esto era más difícil, obviamente. Porque no tiene la fiera deidad. Y en verdad hay que hacer así. Que se puede hacer con el Deku y la flor de ahí abajo. Que te la ponen solo para esto. No, sí. Ay, niña, ven. Bueno, pues no te estés quieto. Toma. Los minijuegos también habría que hacer. Y el último niño que falta era por aquí, ¿no? Que bien podría haber comprado el papel ese para ayudar a la mano esa que se limpia el culo. A ver, apunta. Basta. A ver, apunta. Que luego se me olvida. Ostras, acción rupias. By the way. Uno. Dos. Tres, dos, uno. Cinco, cuatro. Tres, dos, uno, cinco, cuatro. Apunten ahí en el chat. Tres, dos, uno, cinco, cuatro. Dice que a gigantes no le dejan pasar. Está muy bien. Muchas gracias. Madre mía, tremendo código. Luego hay que volver por aquí. Porque al salir te daban un aspecto. No tenemos bombas, ¿no? Para abrir el cofre de la izquierda. Y un poquito de magia. aquí todo arco iris oh wow, lo que tiene este tío aquí son bunchos, o sea que la lágrima de luna va a ser bunchos vale, el deku no me aparecía por aquí, ¿no? hey, ¿ese tío? ah, ese tío te indica donde hay agujeros ah, ahí ahí viene ya está no sé que ha saltado la luna no me he fijado ah, los bunchos pregunta seria, ¿no había un agujero aquí? o era con bomba diría que es con bomba pero agujeros si cabía vale, pues nos piramos de aquí ah, no, no no nos piramos de aquí así porque hay que ir a ver al niño el niño el niño me va a dar algo ah, cierto sí, pero ¿dónde es? el agujero ¿dónde se ponía? ah, pero son cero bunchos claro, cero bunchos porque no tengo la bolsa de bombas maldita sea claro, aquí es donde debería yo abrir un blog de notas o algo y escribir no abrí el agujero del observatorio ni ese ni el de el principal que sería este de aquí a la derecha al no haber bombas aquí es el niño maldito niño, no se ha timado vale, pues yo creo que vamos a ir a algún de los Goron un poquito a ver si con suerte conseguimos algo allí es que no tenemos bombas, wey we have no bombs me he dejado algún agujero por aquí, puede ser este un agujero espectacular ah, estos no, no interesa ah, lo del Deku, cierto ya tenemos 100 rupias dice que es muy caro, por 100 rupias o no, pieza el corazón y ahora se va, ¿no?, a otro lado maldito mercenario y donde estaba el manes era aquí pero aquí ya hemos pillado el cofre intento esto otra vez es que sé que era por una esquina pero no sé cuál sería esta a ver maldita sea a ver si empieza a reaccionar el joystick la maldita zona muerta igual no es esa esquina, era esta a ver el caso el caso es que en una run lo hicimos esto yo creo que está muy demasiado empinado que diría que es esta de aquí bueno, lo intento un poco si no sale, pues no sale ah, perro bueno, da igual ya lo pillaremos tarde o temprano es que ese cofre es importante si tiene el recuadro este el reborde dorado significa que es importante vamos dando los golondes ya hemos hecho ahí el gasto innecesario bueno, a ver si puedo saltar esto cosa que nunca pasa nada lo cruzo así no pasa nada de hecho lo que podéis hacer es ir al directo ese que hicimos quita esto y mirar en qué momento me daban el gancho que fue bastante pronto la verdad que se está largueando la vaina no va como a una FPS por algún motivo se peta hasta el audio loco tiene que haber algo mal configurado en la Nintendo 64 puede ser que aquí me diese un lagazo la otra vez y se congele y dijese vale, pues hasta aquí puede ser puede ser tenemos flechas de fuego que no se os olvide si, pues es importante o sea para emular las 64 hay una opción que te dice quieres poner el expansion de 8 megas y es en plan loco que es un ordenador dejarlo de mierda en serio me va a hacer gastar bombas no tengo bombas para hacer esto debería servir con el machacar aquí se que haya un agujero en fin vamos a ver que nos dice el tingle y la bomba arriba que todavía no la puedo pillar toma no va muy fina la música y eso no mola por eso igual no randomizo más la música no, la roca no hay un agujero en la suelo eso es lo que estoy buscando ese berrú oh vale si pillo esta espada más la que nos vendía el bobo este en el el camino lácteo seguramente ya sea el otro upgrade no si pero no se a que se debe el lag bueno por ahora voy a intentar pillar rupias abrir esto de aquí y luego a la vuelta vamos al camino lácteo y compro la otra espada que yo creo que así es como se upgradea teniendo ya esta ya tu sabes es como el arco cuando tienes cuando tienes el arco con X flechas cuando pillas otro arco lo que duermen lo que duermen esta canción de que es ah si sería el segundo intento esa run que dejé porque había que pasarse los templos y ya tenía todo lo lo importante y dije ah que hay que pasarse los cuatro templos que lo veo en morcillas esto no quiero equiparme el palo por Dios esto según cuenta la leyenda debería durarte el palo para todo el trayecto por eso dicen pero ustedes se fían ahora esto empieza a girar like a pause vamos primero a mirar la tienda a ver que venden igual por 6 rupias no venden la gran cosa bueno al menos sabemos que hay dos cuartos de corazón aquí están los tarritos de magia porque saben que vas a gastar toda la que tengas suena demasiado fuerte igual si a ver opciones audio así mejor vale igual demasiado bajo no así está bien si por eso no me gusta randomizar los audios pero es que también te cansa de la misma música o sea yo he visto rams que no tienen fallo ninguno de audio y suena la música de Pokémon Stadium no sé y mola pero para que se escucha así pues no no mola tanto ahora no escucho casi nada no escucho casi nada el juego también te lo digo vale vale tenemos el filetón vale es el otro el otro botón es que como en el Super Mario 64 agarra las cosas con el B pues me hago lido pues nada vamos a entregar esto el problema es que no tengo bombas sin bombas da igual ir donde el búho vale eso lo podría quemar para comprar barriles bomba pero es que no tengo rupias no hay algún teleport que te deje aquí en el pueblo o lo más cercano que te dejan es en la entrada del pueblo donde estaba el Tingle por ahí aquí ya va a empezar a petardear vale bueno nos han dado la canción de curación podríamos hacer cositas como por la noche ir a a donde el man este lo diré ese que está bailando que es un espíritu que te da la máscara de bailar para ayudar a las otras dos si esta zona laguea un cristo no sé a qué se debe de todas formas voy a tocar cosas cuando hagamos el primer guardado efectivamente lleva razón a ver este tío que me da me dará mierda me ha dado otro tarro ahora lo veremos sí tercer tarro con leche xd estoy tocando donde no es a ver a ver a ver a ver ay Dios mío esto no es no ahora no se ve ahora sí se ve puedo dejar de liarla por favor si solo quiero tocar aquí ya está vale otra cosa que quería hacer es ir por el otro camino para dejar ya activado el el teleporte pero ahora no sé si es por aquí ah no va a dos FPS por eso digo igual aquí he tocado algo que no debería y por eso va así de mal vale esto es retroceder ya ya por descarte acabar encontrando el camino esto si lo rompo que hay rupias a que va a ser por aquí aquí se que a mitad de camino ay a mitad de camino se puede poner una bomba si por eso digo necesitamos bombas vale mira los FPS vale es aquí digo yo que harías pum y se abriría el suelo pero tiene que ser con bomba por narices al menos dejo activado esto ya tenemos otro teleporte más vale vamos a hacer rupias como preguntaréis iremos a a reventar otra vez a los de tongo no puede ser clockton mismamente pues si no saco rupias no saca rupias siempre es mala idea y ese cofre de ahí no tiene que ser importante porque si no sería dorado y seguro que el gancho está ahí es que ese cofre es importante es que igual es esta esquina ¿os acordáis que iban a hacer el mayor porteado a pc con randomizer y todo pues no he vuelto a escuchar más tonterías de eso ya pero ir al man es un coñazo tenemos que ir por donde los deku y toda la vaina vamos a farmear primero las rupias para comprar lo de la espada básicamente que no están bueno pues matamos los de fuera era en el camino al lácteo estos también daban 50 esto igual daba 30 rupias más chiquitito ah no 50 también y para que había otro a ver 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 vale vamos al camino al lácteo necesitamos la sonata del despertar por ejemplo no tenemos todavía donde era milk rose 2 metros y más mira que podrían haber hecho un remake de esto bien hecho vale a ver si mi teoría es buena y me vende la la espada tocha what ahora me vende un recovery heart porque ya tengo la espada maldito tron nada vamos otra vez al pico nevado a intentar comprar el primer barril bomba por ejemplo es que necesitamos algún tipo de explosivo más que nada para para aquí para los agujeros soy por aquí iba a ser que no era o si para que quiero un recovery heart solo me recupera vida pregunta seria se la vea el audio yo juego y a eso vamos teniendo flechas de tal hablando de flechas de tal tendría que dejar esta espada ahí pero no tenemos el el oro el oro en polvo voy a mejorar la espada aunque nos den otra cosa que obviamente no va a ser la espada claro como ya hemos conseguido la espada por otro man en vez de darnos la otra mejora que sería lo suyo nos han dado un cuarto o sea un corazón de recuperación que eso es una mierda armán speak no llevamos una hora treinta y seis minutos de de directo no se puede hacer todo oye y esto porque no ahora ya sé que nos faltan cosas por hacer pero bueno a su debido tiempo no ahora he gastado demasiado tiempo en esto y nos va a explotar todo porque ponía speak en vez de grab fijaros la mecha ya está casi gastada lo de la lupa ahora lo haré es que también hasta para los de la lupa necesito bombas porque hay cofres como va a explotar jolín y este tingle que vendía nada interesante ¿no? voy full focus vale ya estamos safe un poquito de rezar a la mecha va a explotar va a explotar hacemos la carrera o no hace falta pero la carrera solo se podía hacer después de pasarse el templo ¿a que sí? me da bien que no vamos a hacer nada habría que derretir todo esto porque también había cosas escondidas aquí y por eso digo si runs o sea vueltas hay que hacer un montón no se puede hacer todo de una te imaginas que hay que ayudar a al café y a la otra solo para que te den la flecha de luz por ejemplo y solo tengas ese tiempo en el último día para pasarte el templo de tal recovery heart silver rupee vamos a hacer lo del búho sin tener la lente de la verdad y a ver el decueste porque el decueste vende cosas también allá arriba que hay no lo sé 20 rupias armán que vendes special over offer red rupee por mil rupias no gracias tremendo ladrón de mierda bueno se vino los fails aquí el problema fue que no tenía la canción de vuelo entonces había que volver a patas y así sin la lente de la verdad y sin nada y sin nada que me caigo de no sé dónde porque no veo ya se podrían haber quedado aquí las plumas para siempre ah bueno ya empezamos la cámara que tampoco ayuda mucho alejó y alejó alejó y alejó vale aquí es la movida esto lo puedo romper a poñetazos no Zadge el Rayman me está gustando así que habrá más y que alguien me explique por qué ese episodio el primero de todos tiene mil visitas oh esto es importante leche merengada me dan un bote ostras cuarto bote de la serie y no sé si había aquí otro otro cofre la verdad esto tiene que ser con bombas en todas las cuevas va a sonar un poquito de breath para ver como hago aquí aquí nos hace falta nos hace falta el caballo no tenemos caballo o solo con la canción o solo con la canción de Pona ya sería bastante creo que voy a comprar la nota y vamos a hacerlo de no los minijuegos tiene que ser un día dedicado a eso no de ostras hice lo del día 2 pero no lo del día cual que no me acuerdo es un día hay que ponerse ahí solo a eso o una vuelta mejor dicho vale esta tía hemos dicho que nos que nos tima ah no hemos vuelto a hablar con el tío ese a ver que nos daba claro no hemos vuelto soy Gio como Beverly Gio voy a comprar cositas aquí tenemos la la máscara de los lechosos podríamos entrar por la noche del último día y darle la carta a esta en mano por ejemplo voy a comprar esto 40 rupias y esto 50 rupias y este cuánto era 80 pues 80 todos los corazones para mí avaricia vale vamos a volver a a pillar 100 rupias a ver si puedo porque igual no nos hacen comprar el el barril bomba si hay que hacerlo dos veces una la entregas a en mano y otra se la das al cartero cierto es y yo creo yo creo que el cartero nos daba mierda pinchan un palo era mejor entregarlo a nosotros porque podíamos comprar la leche que no era leche que creo que eran las flechas de no sé qué que nos vendía que nos vendía el camarero que no dejaba de ser super mario oye no había otro tío de estos aquí antes de que anochezca wey este oye vale y por la noche hay que venir a mitad de la noche a tocar la canción de curación ágil que está aquí encima de una de estas setas a ver tururú tururú a ver como vamos de likes no estoy viendo nada panel de control contenido en directo vale me pone que no se puede cargar ahora sí vale podríamos ir mejor ¿no? sí y tenemos la careta de la verdad ¿no? que se hacía con la careta de la verdad eso vale ¿por dónde se iba? se iba por aquí ayayayay que nos persiguen nos falta por conseguir nada más que el oro el oro en polvo esta zona va fatal no sé por qué lo que os digo iba a no sé qué parte mal del juego y me puse a toquetear opciones y como luego no lo supe dejar como estaba digo pues pues dejamos la serie voy a hablar con este tío a ver si ahora después de haber abierto eso nos da permisos para comprarle el barril cuando queramos ya tú sabes para que en la ciudadela pueda comprarlo apuntaros esto entonces voy a tener que hacerlo de abrir eso todo el rato para que me dé el collar este esto no había que echarle al buzón ayayayay I don't remember a ver aquí y esto de aquí que por lo visto han randomizado si se te juntan varios objetos aquí hay un botón que tú le das y lo puedes cambiar algo en fin cosas a ver voy a pausar está así el chat asado vale vale pues una cosita más o menos que hacer eso no había que dárselo al café o era la anju o no vale ya hemos hecho lo que iba a hacer aquí así que nos miramos 1-2-3 1-2-3 y también en teoría tenemos esto pero meh y vamos a entregar también una foto de no sé quién ah del rey deku sí pero no sabemos cuando es que no tengo el cuaderno de los bomber para ir registrando todo lo que estamos haciendo sé que en un punto del anterior intento de hacer esta run nos lo dieron pero ah a ver man ¿qué ha dicho? un racismo no hace tan gorons aquí a ver qué nos da por esto un poquito de caca churria entonces se lo doy a anjo porque sí a ver vamos a usar eh no pensaba que eso era la ocarina y no lo era no 1,2,3 1,2,3 también objetivamente podríamos ir donde los Zora haciendo trampiña y tremendo salto y aquí la cierran tenemos la careta esta de de tal para poder entrar y este tío es el que nos vende no sé qué a 200 ropias el último día que debería ser la leche esa que entrega la hermana de Malon o la madre no sé quién era música de Rodongo viva 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 el maldito de un gol así es rampan papá 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 voy a mirar aquí una movida y bien bien y nada no veo nada y en vivir en vivir bien y me han echado ya maldita sea por no estar mirando vale pero puedo entrar a las 10 pm no no se las 10 pm y ahora debería retroceder o sea a ralentizar el tiempo a ver que ponga el chat no me entero este tío es el que vendía cosas haz a drink lentes de la verdad que ya las no la tengo vale pues necesitamos 200 rupias para comprar las flechas de hielo bueno saberlo y este tío por qué no primero habrá que hablar con el conado madre mía primero desde aquí speak vale vale ya me acuerdo de esto toca la ocarina y pipipo pipipo rampan papá papá activa aquí no activa el fondo vale cambiamos vale este va aquí no o va donde el rosa un poquito de esto un músico de mazo al que nos da pero que algo útil por dios vaya cejas que tiene al mano me gustaría por lo menos hacer el primer templo al día de hoy 20 rupias me dará tiempo a farmear cosa que dudo no, si no saco las rupias que falten y vuelvo y ya está no me voy a estar rayando y así compramos la flecha de hielo esto es una inversión el money se aparece a las 12 así que hay tiempo está todo calculado withdraw retirar rupias 80 y 5 si no estoy mal ahora vamos está todo calculadísimo ah, tengo la lente la verdad y no le he dado aquí al botón maldita sea luego la gente está viendo los randomizer y no se entera hay gente que hace trampa y avanza avanzan los vídeos y se fijan en el aparato este en el programa donde pongo ahí los items y claro si no lo das en el acto se desarrollan a ver have a drink ice arrow ahí está vale ya hemos cumplido aquí tengo la carta tenemos la carta luego la traemos si en el de el ocarina of time port apc aunque hay gente que sabe programar y esas cosas y se crea sus propios auto tracker como lo llamas tú se pone todo automático no sé si lo linkearán con su programa favorito para emular vale pero donde estaba era por allí no pero vamos ya digo yo que he visto algún randomizer sobre todo de de celdas antiguos miniscap y demás ah pero no hacía falta la lente ah la tenemos al principio de la run había muchos sitios donde nos daban ah aparece las 12 donde nos daban poción roja la vamos a necesitar donde era donde la bruja que la vendía pues si si que los hay pero claro creo que eso o son de pago que hay que comprárselos a alguien y si quito esto así ah ah cierto pero te la dan siempre da igual da igual el día pues mañana no hacía falta la vaina A ver que me da este tío. Anda, que si hablamos de poción roja. Vaya sadge. Lo malo es no tener el este de los bomber para ir apuntando toda la miércoles que he hecho. Eh, pero no se me ha guardado en un bote, ¿a que no? No. Obviamente, si los tengo todos llenos. Además, no puedo cruzar esto de aquí. No tengo el caballo. Esto ya lo he intentado 80 veces hoy, ¿eh? Y no doy con la tecla. Creo que esa no es. Diría que es este ángulo. Así despacito. Al igual con el gorón, no. Pero con este sí. No sé si esto lo hicimos en la primera run. ¿Cuál fue? Pero el caso es que lo hicimos. Sería desde aquí. Tengo una semilla. No tengo una semilla. Tengo cero semillas. Es que tampoco tengo claro por qué ángulo era. Por qué vértice. Ay, ay, ay. Es que es importante, maldita sea. No había un agujero por aquí. De hecho, por allí también había un agujero. Y no ha ido. Por aquí. Ah, esto también lo maté. Y aquí daban un cofre bueno que sí. No suena. Esto que pasa, que por la noche no sale. Esto se mata por el día, nada más, ¿no? Tiene toda la pinta. Que no voy a comprar el frijol. Prefiero esperarme a conseguir el gancho. El gancho lo conseguimos early. La otra vez. Igual es al matar a este tío. Ya verás. Ya verás. Como algo bueno nos da. Pepe, pepe, pico, 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 pico. Final day. A ver ahí. A ver, a ver, a ver. Esa es. Open the chest. Y ya está. ¿Ves? Sabía yo que lo conseguimos early la otra vez. Y ahora sí me puedo permitir engancharme ahí. Lo que no tenemos es bombas. Voy a poner aquí en el tracking. En el cuadro. Frijoles. Pues, mira, me ha ahorrado unos frijoles. frijórales esto también es importante el cuaderno de los pinches perros bomber por fin pero claro ahora todo lo que he hecho pues no queda registrado habrá que repetirlo igual repito todos los pasos que he hecho hasta ahora fuera de cámara solo para registrarlo y saber que ya lo tengo hecho sería muy de locos no es que fuera de cámara no está permitido no no se registra porque no teníamos el cuaderno ves ojalá ojalá se hubiese registrado pero no voy a estornudar qué opinas en un agujero a ver un agujero de mierda ojalá unas bombitas ricas ricas vale aquí podemos entrar pero para qué no nos van a dar a epona no está ya ya está tocada por los por los aliens sí pero no tengo dineros y para lo de los pollitos tampoco aquí no se puede hacer la gran cosa a ver aquí no hay nada que arriba cofre donde donde los perros yo diría que no así por suerte tenemos mínimo para vale teniendo el gancho esto ya es tontería a ver van a ser rupias algo no importante colín el gancho es nuestro amo vale voy a gastar esto esto me lo llevo porque he visto que hay una un agujero ahí en la pared de de la casa de la niña de un malo imagino que habrá que poner una araña vale tengo 47 rupias serán suficientes como para esto igual siempre era el dorado el que había que pillar todavía eso do pretty well sí pero no eres de vez no este dice que es muy viejo para estos trotes a este le doy la pata siempre era el dorado vamos a probar vamos a probar vamos a probar ya por eso digo yo creo que este 20 rupias mismo igual hay que apostar mucho más si no no te dan premio lo que corre este perrito está smurfando tú piensas que esto de elegir al dorado y que sea el mejor es algo racista porque podría serlo racismo entre perros no, no quiero play again claro, ahora el perro no está claro, también dependerá del día si es el día final ahora sí que puedo apostar 50 que es lo que hacen las speedrun a ver a ver 60 rupias y si es racismo igual ahora hay otro que tenía más energía sí, ahora no va tan bien este a no sé que meta el speedrun mira, mira, mira como corre el perro literalmente corre el perro let it go let it go you win vale, soy literalmente millonario ahora mismo wow otro escudo del héroe pues nada epn no tenemos a epn todavía bueno, pero tenemos ah, no, hemos ido a comprar el el primer barril bomba así que vamos a ir directamente digo en la ciudadela no en el otro lado ciudad y el reloj donde te dan la hora preguntas ¿qué hora es? y todo el mundo se lo sabe ah, tengo ahí los 15 episodios o 13 descargados de la serie anterior la que completé entera que se escuchaba un poco mal porque lo grabé en 2020 o bueno, antes de tener este micro y no sabía configurarlo eh, pero esto ya lo hice perro no, no me ha probado todavía ah, claro, perdón no tengo igual es porque no tengo el saco de bombas va a ser eso no, no, yo creo que es el saco de bombas al no tener bombas de ningún tipo no puedo tener el barril 8 vale, voy a dejar 100 nada más quiero ver si puedo hacer el minijuego de este tío ¿qué ha dicho? ah, de nuevo a 3 pues nada yo creo que vamos a avanzar para darle la carta y que la envíe él y luego ya librarnos del cartero ahora estará aquí lloriqueando en plan ah, socorro jesus christ toma man una carta vale en lo que entrega esto yo creo que nos da tiempo a hacer lo que no he hecho y he dicho que iba a hacer es poner el las arañitas estas detrás de la casa de la niñata esa se me va la flapa se me olvidan las cosas claro, me entretengo con lo de los perritos a ver esto da tiempo de sobra hasta las 12 que entre el tío con toda la calma luego se queda esperando en la puerta así que si puede ser pero ya la tengo que volver a todos y cada uno porque no me va a dar tiempo era aquí detrás pues ahora lo intentamos esto y esto ¿y esto de qué nos sirve? para rupias no me fastidie ram no vamos y vamos vamos Entonces, ¿por quién debería empezar? Vale, si la teoría es cierta, el tío que estaba en el lavadero, donde la casa de café, debería ser uno. Hablando con un buzón, debería ser otro. Y este ahora mismo se debería registrar. No tengo. ¿Pero se registra? No, ¿verdad? No. No se registra. Vamos a ver qué era esto. Un cuarto de corazón. 20 rupias. Vamos a hablar con el man este. A ver, no sé si estará aquí. Si no, ya te digo, fuera de cámara, pues lo hago. Don't worry. Vale, ni siquiera está. Ya, pero al DQS le tienes que dar la lágrima de la luna para que se quite de ahí. El del banco tampoco, supongo. Pero este sí, ¿no? A ver. ¿Se habrá registrado el niño? No, ¿verdad? No. ¿Qué hice? Solo hay 20 personajes que ayudar, no me lo creo. Eran un cristo. Este era uno. No. No. Este no cuenta. Las locas del cobo que estaban aquí bailando cuentan. Ya no están. El niño este de los boomers. No, no se registran. Este se registra o no? No parece. El alcalde había que registrarle, supongo. A la madre de Kathy. Que no está aquí. Sí, ya es el último día. Este se registra porque es primera vez que hablamos con él. No. 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 Intentamos entrar aquí a los minijuegos. Esto necesita las bombas, ¿no? aquí van a estar para ti retocarla, eh, estoy hasta afuera un cuarto de corazón, en serio ahí se va el man pues que se vaya vamos a pillar las últimas cosillas yo creo que ya toca un guardado últimas cosillas por aquí por supuesto aquí había un cofre bueno este cofre va a ser un poco una mierda, ¿no? ya, pero es que lo de Toy Story me ha pasado ya más de una vez grabando pero claro, esas cosas no se ven en los vídeos el Toy Story seguramente nos lo pasamos en directo de cero son 15 pantallas o sea, íbamos por la 10 para que te hagas una idea quedaba casi nada ¿ves? como que la zona muerta el joystick hay que tocar cosas eso está clarineta otro piece of heart la pregunta es ¿el pinche Goron podía romper esas piedras? supongo que sí ah, y aquí había un agujero o sea, es vale, algo importante for real that's for real en serio vale, primero voy a poner esto aquí y esto nos faltaría el saco de bombas y un montón de caretas y ayudar a la pringada esta aunque yo estoy con la cosa de que por aquí me dejó un agujero vale, en este cofre es donde había una poción roja vale, aquí ya vine la liada va a ser cuando reiniciemos la reja del observatorio donde he dicho que me he dejado yo un agujero es que yo estoy con la cosa ah, era este todo el rato ah, pero esto no es aquí no dan nada yo diría que era con bomba pero bueno no sé qué más podemos hacer reiniciamos ya, supongo qué lástima no tener el bomba ya el otro minijuego del arco es más difícil es más fácil lo de los bunchos ah, vamos a guardar las rupias obviamente antes de guardar luego para la siguiente vuelta podemos darle en mano el papel ese a las otras sí, eso es más difícil ay, Dios mío jesus christ a ver aquí ay, Dios mío edición a ver 200 no sé cuántas rupias depositar cuánto es el nivel que necesitamos para el siguiente upgrade de la de la tienda o sea cuánto es el depósito 500 I don't know Rick vale pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser romani romani rant vamos a pegar un guardao vamos a perder todo obviamente pero más vale guardar tarde que nunca te guardo a ver primero antes de nada después de tanto clic cuidado de ralentizar esto pam pum 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 una cosa, eso es un pelín de tramposo, sí lo siento mucho quiero las bombas, así que he mirado donde están las bombas y chequéatela porque solo hay que escuchar el cuento de la viejita cosa que no hemos hecho hasta ahora a las 8, ¿no? Gino es un tramposo, calla solo he mirado una triste ubicación una pero es que ya tocaba necesitamos bombas, o sea what the hell wow, wow, wow ¿dónde estaba la habitación de la abuela? a ver, cuéntamela dos horas me va a hacer tener la máscara de no caerme dormido en serio una mala recompensa pues mira no vamos a tener bombas hasta que no tengas la carita eso me pasa por traposo por trapas pues nada es que sin bombas obviamente claro, sin bombas obviamente no vamos a poder avanzar mucho sobre todo en el tema de los agujeros vale, voy a recopilar unas cuantas de rupias claro, podríamos si, si va a ser lo que has dicho tú antes vamos a tirar el barril ese vamos a abrir donde en Romani vamos a practicar el tiro al blanco aquí creo que daban la poción roja que nos va a servir en algún momento ah no, es verde aquí había un tío colgado hay unas cuantas de rupias vamos a poner el barril esos bichos me daban miedo de pequeño pero es que son perros bomba si, obviamente cada vez que guardes esta ubicación es God ah, claro tú lo que decías de la licencia es que igual necesito una licencia que te dan en el juego original pero yo al tenerlo randomizado ese tío no me la ha dado o como va porque puede ser ah, podemos comprar la careta de caro en la tienda de las bombas porque después de lo de la abuelita viene tremendo timo lo que no entiendo es por qué no se pasa más gente por el directo si está estando bastante guapo no ¿qué hago? está estando chido un poco largo se me vengo a la traba como siempre pero bueno es lo que hay ah va a hacer zoom según tú me debería dar la niña esta el caballo por la cara o como va esto eran flechas vale flechas tenemos al menos por ahora que no se ha llamado no se ha llamado saltamontes que lo sepas grosshopper es saltamontes en bielorruso bueno por suerte se escapean las cinemáticas vale tenemos dos minutos tenemos dos minutos no epona la consigues cuando cuando consigue la canción de epona con todos los randomizados a ver por dios vale oye oye ya vale no por donde es ay 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 que esas no las he disparado cuánto ha dicho que tengo un minuto pinche niña culeira bueno ya cagué soberanamente sonata del despertar ya podemos hacer el primer templo cosa que deberíamos hacer inmediatamente para quitarnos lo de encima sonata of awakening vale hemos quedado con esta por la noche por la noche vale pues vendremos por la noche oye de aquí tengo todas las canciones la de epona es esta ah tenemos japona OMG no lo sabía ya esta caña y a epona ya la tengo la teníamos todo el rato hasta luego puedo hacerle la carrera con los otros dos giles esa carrera que se le da bien a todo el mundo menos a mí esa tía está sobando vaca down ¿alguien dice esta tía? vale la tenemos registrada eh ¿qué hago? tenía la canción de epona todo el rato pero bueno así es intentamos intentamos la carrera contra estos dos bueno verás tú que paliza me van a dar a la porta hijos de fruta no puede ser, me van a ganar no, no me lo puedo creer hijos de la gran nada, me ganan ¿cuánto había que apostar? ah, son 10 rupias nada más, bueno, bueno casi les gano pero no se gana con un casi ¿por qué tienen cara de vaca sus caballos? me van a ganar otra vez, ya verás ya, puro A he ganado vale, ¿qué me dais? oh, tremendo papel para limpiarme el orto vale, pero eso lo puedo entregar al Deku, ¿no? a ver, que esto no es bueno, pues me voy disfrazado de Zora ¿dónde era? a la primera ¿dónde está el Deku Stick? ¿dónde está el Deku Stick? toma no, esto no es para este ¿para quién era el verde? ya no me acuerdo en Deku ya lo hemos intentado si, este papel hay que dárselo a otro entonces pero ¿cuál otro? ay, ay, ay al de la nieve no había que darle el azul es que ya no me acuerdo pero aquí va a ser que no es, ¿no? o si pero creo que es para volver ah, no, vamos bien hay los FPS, loco como caen los frames aquí será por el ARR-TX no, 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 no ¿Será con Zora o con Deku? ¿Será? ¡Oh! Máscara de trasnochar que nos hacía falta para escuchar los cuentos de la vieja Casualmente Y aquí arriba no habrá nada, ¿no? Puro clipbait Claro, empieza la suerte a las 2 horas Y con eso tendríamos bombas Y con bombas ya podríamos empezar a videojugar Y que también nos han dado La canción para el primer templo Lo cual deberíamos estar haciendo lo que ya A ver, máscara detrás No echar Claro, también hemos quedado con la otra Para lo de los Estos Tupas A ver Lo de los alienígenas ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, señora! Ahí está Saco de bombas ¡Qué inesperado! ¡Vale! 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 Bueno, el otro ya lo escucharemos Empezamos aunque sea el Es que no sé si va a dar tiempo A hacer el El templo Lo que a mí me apunta a la lógica Es A hacerlo del rancho Y luego ir a lo otro Ya con toda la calma Y mientras tanto Pues no sé Algún minijuego Claro, ahora tenemos bombas Ahora nos podemos permitir Por lo menos los minijuegos De las bombas ¿Qué es este de aquí? Honey and darlings Bueno, la música De los marcianitos Es que son gratis Solo falta uno ¿No? Perfecto Argo nos dan 50 rupians Me sirven para cero Y nada Nos vamos para afuera A poner bombas Ah, no Primero vamos A esto de aquí Sí Sí Cada día Es una cosa distinta Por eso decía Que me gustaría Reservar me Un reset Solo para esto Ajajajaja Niño pringado Ajajaja X D, 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 D Voy a poner una bombita aquí, que hacía falta. Ah, bueno. Tienen el mismo efecto de la energía que en mi espada. Vale, un cofre no importante. Ah, que no se puede desde aquí. Bueno, un cuarto de corazón, que nunca está de más. Ahora sí podríamos hacer. Los saltos con, tanto con el Pona como con el Goron. Para llegar a lo de los Zora. Que yo creo que vamos a ir. Por lo menos a ver que nos vende el Tingle. Tingle, 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 Tingle all the way. Ah, y también voy a pillar esto. Para dárselo al tío, ya tú sabes cuál. Como se nota el cambio de resolución al pulsar Start, ¿eh? Ah, espérate. Sí, sí, pero ya que vamos para allá, me acabo de acordar de la careta que no hemos comprado. Que la vendían, concretamente, aquí. No, donde las bombas. No, 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 no. No, 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 no. Algo. 50 rupias, me hace. Para ahora sí. Y ahora no tengo 100 rupias para comprobar si ese tío me vuelve a vender los barriles. que debería venderlos. Ya podríamos poner agujeros por todo Hyrule. De hecho, lo vamos a hacer. He comprado... No, lo otro no lo he comprado. La carta para dársela en mano a... A ya tú sabes quién. Luego en el tercer día. Pero es que como es el tercer día, pues no, corre prisa. Vale, ¿dónde había que poner bombas? Vale, ahí no. Aquí en todo el medio. Lo que no sé es si estarán randomizadas las vacas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nice music. Vale, nos dan leche, ¿no? Sin más. No es tan random. La primera run que randomicé incluso el agua. O sea, cogías un pez y era agua. Cogías agua y era un nada. Cogías aguas térmicas y era leche. Llevas a una vaca y te daba, qué sé yo, agua caliente. Ahora me he dicho yo que iba a... Espera, necesito el caballo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el pobre caballo. Si me subo así, le parto la columna. Allá vamos. Allá vamos. Lo que corre este Link. Madre mía, pinche caballo. Down. Esto sí que se registra, ¿no? Vale, eso ya lo hemos hecho. Ahora un poquito de gato. De gato. Y de esto. Y ya poco a poco vamos desbloqueando. Oye, me he dejado algún que otro tingle, ¿verdad? Claro, no hemos ido todavía ni al tingle este de aquí, ni a donde los Zora. En donde los Zora tiene que haber chicha. Sobre todo donde la Gerudo. Pero necesitaría la máscara de piedra. Eso estaría guay. Ah, mira el chorizo. Pinche chorizo culero. Casualmente aquí tenemos las... Las flechas de tal, ¿no? Que son las que nos hacen falta. Pero yo he visto a Spear Runner que hacen así. Y desde aquí se enganchan. Yo lo voy a intentar. No va a colar, ¿a que no? Casi mejor nos ponemos esto. A ver. De la ciudad el reloj apareció o se bugueó. Yo siempre lo he hecho así. Porque de otra forma no me dejaba. A ver, primero hay que congelar a Ger. Eso está clarineta. Bueno. Será si se deja. Esa es, ¿no? Ahora la hay aquí. Hay veces que no responde bien el joystick. Aquí tenemos un viaje rápido. Nos faltaría por encontrar también el... El este, ¿cómo se llama? El polvo. Aquí no podemos hacer la gran cosa. La canción de las tormentas no la tengo, ¿a que no? No. Vamos a ver que tiene el Tango. Esto aunque parezca que no, estamos aprovechando bastante el tiempo. Porque si hemos quedado a las 2 de la mañana con la señora esa... Podemos ir explorando. ¿Al que dice? Unos mapitas. Eh, Magic Bean. Bueno, te compro un Piece of Heart. Porque el otro ya lo hemos hecho, ¿no? Prácticamente. Cuñampa. Necesitamos también dineros. Porque aquí había un minijuego de cargarse no sé cuántos fantasmas, ¿no? O me he fumado 5. ¿Dónde los Zora? ¿Los? ¿Pámo? ¿Pámo? ¿Y ¿ hubió la locura? ¿Pámo? ¿Pámo, o2? ¿Pámo? ¿, ¿Pámo? ¿Qué hace? ¿Estamos tontos o qué? O no, se hace de noche. Ah, también podríamos ir donde conseguimos en el juego Vanilla la careta de los Goron. Aquí salvar al tío este no daba nada útil. Bueno, aquí había un agujero que me acuerdo. Eso es lo que nos falta, el escudo espejo. Y sabes que te digo, lo vamos a encontrar aquí. Aquí está el escudo espejo, atento. Ha sido pura coña. Estabas hablando, no sé qué, del escudo espejo. Digo, pues eso nos falta. Iba a estar aquí porque lo digo yo. Puro RG. Y ahí tenemos otro Tingo. Claro, los mapas debería comprarlos también porque los mapas te indican dónde están los cofres. de las zonas. Zonas no, zonas. ¿Y para qué entro aquí? Ah, aquí había que entregar los huevos, ¿no? Y aquí peces. Ah, bueno, estaba pensado para que sueltes uno, nada más, ¿no? Esos deberían ser más chiquititos. Igual depende del día, no sé. ¿Dónde puedo conseguir un pez? Pero no, REC. Ojalá tener la careta... La careta de piedra para poder... Es ir donde las piratas, Gerudo. Hay que crear. Bueno, se viene toda la performance antes de morirse. Hace todo el melodrama. Pues iremos a la cocina de Anju. Nos da tiempo, ¿no? Hasta las 2. Bueno, al menos no hace toda la performance, ¿no? Está cortado porque es randomizer. No tenemos 3 horas para esto. ¿O va a hacer toda la performance? No. 20 rupias. 5. Un bote vacío. Vaya timo. Tremendo homenaje a Iwata. Ah no, que Iwata murió después. Ya sé que había por aquí también. Había cosita. No, 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 no. La pobre, la pobre. Vale, aquí... cuidado. Que estos te chupan hasta... Hasta el alma. intento la carrera de de flotadores salvavidas o no da tiempo pero bueno pero bueno ah mira aquí hay peces si antes lo digo se viene un randomizer wow 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 mapa de la gran bahía aquí por lo menos nos dice nos dice donde hay cofres no está aquí arriba hay uno a ver chequeate esta y se engancha vale es aquí arriba donde tal seguramente sí a ver igual es un cuarto de corazón vaya hostiazo vale vamos a hacer las cosas como quiero el juego que las hagamos oye enganchate ¿no? vale aquí hay un cofre será un cuarto de corazón 20 rupias que es lo que nos van a cobrar por hacer la prueba supongo vale como me engancho allí fácil no me engancho a ver esto ya lo haremos más tarde vamos a entregar el P 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 unos bunchus vaya estafa ¿no? vale vamos a intentar descubrir el Pueblo de los Zora intentar no sé cómo se llega era por allí y luego evitando los enemigos por el agua era recto ¿no? y ya está a no ser que por aquí hay algo que pilla vale pero está muy alto ya vendremos música de torre del reloj música de torre del reloj primero vamos a mirar la tienda primero vamos a mirar la tienda como siempre ¿qué es lo que pasa? vale un par de trozos de corazón igual que donde los Zora o sea donde los Goron ¿dónde estaba el Mirón? ¿dónde estaba el Mirón? y careta guapa no sé para qué servía pero ahí está la careta de Super Mario una más hay que salir fuera primero vamos a tocar todas las canciones estas pero hay que activar el teletransporte eso está clarinete vale esto me acuerdo me acuerdo de la canción seguramente no ¿y qué hago? soy Gil esa era madre mía qué suplicio el caso es que de sonido me la sé ah que no he puesto el sonido otra vez bueno no pasa nada no pasa nada ahora os la toco otra vez si queréis oh cámara es más os la toco otra vez no pasa nada esa sí ay de mí vale pues esa era mejor así por lo menos tenéis la pista auditiva por si este vídeo os sirve en algún futuro vale se salía por arriba ¿no? o no se salía por aquí qué leches y ya podemos ir donde el man román y vale 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 que tenemos que tenemos que tenemos tenemos que irnos eso es lo que tenemos que aquí 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 claro el problema es que nos faltan todas las canciones de los templos debería venir con el pone aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ¿qué haces ahí, Gil? estúpido caballo es que yo soy muy lento para estas cosas voy a perder no, no dan flechas infinitas te dan unas cuantas y cuando se te gastan tienes que romper esta caja ojo que vienen ¿por qué se queda ahí? no me va a ayudar, ¿no? hija de pu se vienen los fantasmas los alienígenas oh, Dios mío, Jesus Christ mira como spawnean vale, uno muerto dos muertos tres muertos cuatro muertos hay que vigilar porque también por detrás vienen vale pues casi que hubiese preferido con el tiempo ralentizado vamos a estar aquí 20 mil horas el perro te va avisando, ¿no? un poco ojo que se acercan por aquí ay, 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 ay ojo ese ha sido ya el acabose menos mal esto siempre he tenido fallitos nunca se me ha dado especialmente bien porque me ponía con el caballo que era lo que te enseña la niña, ¿no? wow soberano trozo de Stiercole vale, ahora sí nos piramos vamos a hacer el templo de los Deku por lo menos vale, ahora sí podemos reiniciar esto todo el tiempo también podemos escuchar el otro cuento de la vieja si acabamos pronto el templo a ver, chequea ay, Dios lo de la chele pero eso se hace ya como le sabe como me la sé ahora lo miro esto es el del día 2 a las 6 de la tarde y a este cuenta como que no le hemos ayudado y esto que estaba totalmente pensado para que no llegues me voy a poner esta vaina había una movida de estas que soltaba otra hada claro, ahora no tengo no tengo más flechas es verdad las bolitas estas no me acordaba yo estoy con la cosa de que por aquí había una burbuja con otra hada extraviada pero bueno supondré que no aún así no voy a pillar todas si las pillo bien si no pues que lo ven morcillas lo importante es pasarse al templo a ver esto será una llave pequeña te va indicando la propia máscara con un brillito pero eso es de este o de la 3DS esto llega por los pelos si a mi también siempre la gente dice oye porque no juega el de la 3DS porque es lo mismo es lo mismo no es que se ve mejor no tienes tú el concepto de que se ve mejor pero es una portátil ayayay no llego soy geo vale vamos a hacer las cosas como el juego pretende que las hagamos que vienes por aquí y dices oh no no tengo la llave y vas por aquí a ver si hace brillito si hace brillito pero hay salas donde no hace brillito vamos a hacer que Ahora me transformo en digimon. Y aquí darían el arco, en principio. Es una Smolky. Smolky Kong. Oye, ya no iba a hacer pis. Me lo habré inventado. Vale, tenemos los tortos. No, hombre, no. No se podían matar también con algorón. O sea, aquí si no nos dan el arco porque ya lo tenemos, que no nos da nada. Un poquito de mierda, ¿no? 5 rupias. Vale, me anticipé. Tenemos mucha vida para estar en el primer templo. Es un cofre no importante. Vale, según tú, entonces, ahora si me quito esto, me pongo esto. Sí, no sale brilli brilli. Y aquí tampoco. Eso es que ya hemos conseguido lo que hay que conseguir. Ahora con el arco hacemos así. Y tenemos dos caminos posibles. O tres. Vale, hay dos caminos ahí y otro allá. Vale, esto es un minipause. Yo es que me lo voy a poner, ¿no? Vale, ahora llama a su amigo. Su amigo Tortu. Vale. Si me pongo esto. No, esto no es. A ver si viene. Full focus. A ver, ¿qué hago? No se mueve. Serán tres golpes. Ya, pero como se supone que aquí en este templo no tenemos. Pues no lo voy a usar. Al que viene podría. La fiera deidad sería mejor. Ah, otra mierda que era lo de las ranas. No acuerdo de eso. Que era el cuarto de corazón más jodido de conseguir. Se te quitan las ganas de jugar un randomizer de mayoras. Imagínate que las flechas de luz están consiguiendo la máscara de las ranas. Y consiguiendo todas las ranas. O la canción de Oda al orden. Es como que, no gracias, es too much. Vale, opción 1. Entrar por aquí. Oh, spawnea unas escaleras. Por eso digo que esas cositas dan como mierete. No inspiran confianza. Hay alguna más en esta sala. Sí, porque sigue soltando mierda. Esto sería muy cruel usar flechas de fuego. O sea, teniendo flechas de fuego, ¿por qué no usarlas? No sé qué se ha abierto. Algo allí al fondo. Ah, eso es para volver al principio. Ah, y esto se elevaba. Y luego ahí debajo aparecía otra burbuja con un hada. Puede ser. Ostras, me acuerdo de esta sala. Ah, pero esto ya es para ir al búho, ¿no? Tremendo skip. ¿Qué? ¿Qué? No. No. Sí, no. 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 No, no. aquí cierto es que había un par de hadas de estas una era por matar a un enemigo no sé si voy a pillar todas cuál punto de madera el que ya acabamos de abrir mira aquellas pelotas son ahora el delay vale aquí ya no hay más aquí va a estar la brújula de horas claro ahora aquí como hacemos por suerte tengo flechas de fuego que te solucionan todo habría que haber encendido de ahí abajo y venir con el palito pero eso no va a suceder vale aquí se junta con que hay un hay un cofre pero habrá que matar a todos vale 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 este es importante ojo tiene el robor de dorado voy a encender todas las antorchas aquí en esta sala hay un esto vale vale solo era eso no ostras y aquí no hay nada estamos en modo spirgan dejadlo en paz no me creo que en esta sala no haya nada pero bueno pero bueno hay 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 vale hemos vuelto al punto principal ah aquí imagino que lo que espera el juego es que haga así y con el arco normal me marque un legolas eso es lo que quería el juego vale y el ara donde está tiene que haber un cofre debería estar ahí concretamente aquí 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 no hay cofre aquí no hay cofre oh pero hay el cofre ah no falta otro falta otro no hay cofre ¿está la décima? ¿cuántas son? 15 aquí debería haber un un cofre faltan más en esta sala ah vale falta darle al botón que será para otro ala y como salto allí con avanzo ah de verdad que se transforma en Deku esta vaina claro y todo para el cofre el cofre importante va a tener el hada que falta el hada que falta no los demás los Xboss originales no la 360 lo de la 360 estaban bien y el de la Wii a los de series X y S el caso es que los de la Wii a mi si me gustó al principio pero luego cuando sacaron los del Wiimote plus ese como se llame ya no porque iba enganchado donde iba el Nunchuk y luego en el aparato ese tenías que enchufar el Nunchuk entonces o no te funcionaba una cosa o no te funcionaban las dos cosas era un poco un desastre a ver, esto es para el sur luego ya traía incorporado lo del Wiimote plus ese pero ya tarde ya había salido la Wii U y todo dije bueno ya para qué pero era obligatorio para el No More Heroes no, para el No More Heroes 2 no pero para el Red Steel 2 sí y tenías que darle con mucha fuerza no sé, no molaba y de tipo Keyboard bueno ya has visto no sé si lo habrás mirado en Google yo tengo un Powerade eso y me está yendo bastante bien vale, aquí me puedo flipar y ponerme la fiera de ida y al Wiimote en sí no pero ostras ni un golpe pero si quieres que vaya bien lo del movimiento que de eso se trata hay que comprarse el otro y algún tirón se ha llevado el cable del Nunchuk oh de mis favoritas esto lo usan los Speedrunner para hacer el glitch ese de volar bueno, volar que vas dando saltos para atrás y levitando poquito a poco con la espada infinita y no sé qué mira si ha merecido la pena vale, hadas extraviadas ¿dónde se miran? 11 de 15 yo creo que ya sudando.com es que no sé dónde pueden estar aquí ya no hay ah, estarán donde la sala del final hay un vídeo que me recomendó ayer YouTube de hace 15 años de cuando se especulaba cómo iba a ser la Wii 2 o cómo iba a ser la Xbox 720 y había un diseño que era como de una Nintendo DS esto es para salir del este ¿no? como de una Nintendo DS que se abría y salían las dos pantallas y algo así en la Switch solo que con una pantalla o sea, tenía como los mandos aparte lo que pasa es que hace demasiados años de eso unos 15 y la gente ya se ha olvidado cuando lo del mando boomerang de Playstation 3 la gente decía wow, vaya mierda de mando que asco luego ya lo cambiaron al mando normal bueno, aquí tenemos no sé cuántas deberían estar el resto ay, Dios mío puedes saltar, niño mierdas aquí seguro debajo del agua hay algo por matar enemigos puede ser puedo ser más malo con el arco turururururú aquí no se ve nada ah, bueno algo se ve ahí faltan dos vale y la última que falta está en esta sala ¿no? sí ¿dónde puede estar? claro, eso es el que decía yo pero era algunas cosas para juegos de play era una mierda ahí sí que ganaba el de play de hecho por culpa de ese mando de mierda siempre hubo un logro del death or alive 4 que nunca tuve porque había que hacer una llave con hayabusa que era imposible con ese mando de mierda mando de mierda que está pensado para los shooters o sea, lo que voy no es que sea mando de mierda para todo es mando de mierda para los juegos de pelea pero los gatillos la vibración y todo era cosa cierto es no voy a llegar no obvio solo llevamos 4 ahora de directo aquí está miralo ya pero la cruceta estando en la parte de arriba es más cómodo para hacer claro es lo que lo que tú dices al estar separadas que no hay una diagonal pues tienes claro que pulsando esas dos direcciones ya estás pulsando la diagonal no estás ahí pendiente de que si se mueve o no y era bastante cómodo para los juegos de peleas ahora bien hay gente que se le da mejor con el joystick pues puede ser hay gente que se le da mejor con los botones pues era mi caso sube sube hasta la nube se me van a acabar se me van a acabar la flecha ya verás esto no estaban llamas temporalmente ayayay espérate que igual lo he cagado vale esa así como si fueran los botones C cierto es los joycons esto hay que hacerlo despacito me voy a quemar el culo muy seguramente si pues así es como se controlaba la cámara al principio con botones en el super mario 64 en el prefer dark de hecho no hace mucho intenté jugar al prefer dark y dije como podía yo controlar esta basura era imposible bueno esto se lo voy a explicar de la manera más fácil posible que es zaska que es zaska y zaska y zaska como te estoy poniendo crack se hace raro la luz roja ¿no? en vez de azul pero así es como funciona un cuarto de pedazón ¿qué? 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 y el este no lo he cambiado y esto se tiene que sumar no hay esto que no lo hemos sumado tampoco el primer mando en tener profundidad en los gatillos fue el de la viento con la tontería vale esto había que meterlo aquí en un bote y yo cuando lo descubrí por primera vez dije what the hell vale ahora tenemos que entregar primero las hadas extraviadas estas antes de que sea demasiado tarde donde se entregaban era donde el palacio de cubo era aquí diría que era aquí si ya no hay enemigos no ni nada vale es allí se viene a un decu molesta se viene a un decu Un poquito de dive. Vale, según la teoría es aquí. Nos va a dar un truño que flipa. ¿Qué? Yo el mando de Wii U Pro que tengo es chino. Y lo compré porque un amigo quería jugar conmigo al Call of Duty, no por otra cosa. Vale, aquí nos podemos pirar. ¡Oh, wow! Ahora es blanco. Blanco o gris. One, two, three. One, two, three, four, five. Vale, ya estaría todo despejado, no hay veneno. Lo cual significa que podemos ir donde los monos. Ese mando lo que tenía, bueno, ya lo enseñé en un vídeo, ¿no? Que sonaba a un muelle. El maldito joystick. Luego hay mandos que se le ven las tripas y ves que la vibración es como donde tú agarras al mando, los agarres. Y no hay como una especie de ventilador por dentro, con un peso. Que eso es lo que hace el brrrr. Y ya está. Esa es la explicación. Luego también estaba el vídeo ese del mando de la Switch. Mando Pro. Con un montón de bichos por dentro. No, 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 no. No, 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 no. Blastenduken. Se giñan de miedo. mira el monito alguna recompensa me van a dar yo diría que no no me han mandado nada a nosotros dos no a mucha gente más fui muy engañado pues hay mucha gente que se espera dos o tres años para comprar sabia decisión no me digas que siempre se ha podido escalar por aquí no mames esto no lo sabía yo que bajona hoy es día 2 así que podemos hacer nuevos minijuegos de bombas bueno yo ya expliqué en el directo anterior cómo se sustenta las consolas nuevas o sea por ejemplo la playstation que tiene a lo de la chele a qué hora era vale se viene claro también nos toca hacer el minijuego del día 2 de las bombas que será disparar flechas no supongo vale se viene yo lo que sé es que los speedrunners cuando tienen que hacer esta carrera hacen lo que sea pero los enemigos no no les atacan o igual hay que ponerse la careta de los jaro o había que haberlo hecho antes de esta o que sí ponerse la careta de los hermanos estos están todos salvajes vayanse guays voy a un fire como menos ahora no puedo leer me persiguen pues mira esa máscara la teníamos y no he visto esa función ¿por qué? porque no me acuerdo y si ibas a hablar con estos con ella puesta no te daban nada otro tarro ya son five los que tenemos one, two, three, four, five claro podríamos incluso hacer el siguiente templo nos faltaría energía al vacío y no vamos a no que eso va a ser ya te lo digo yo los malditos putos peces que es lo que siempre pasa estas runs de Zelda randomizer que iba a hacer yo que iba a hacer yo así los minijuegos soy Gil ¿qué? 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 igual hay que hablar con ellos con la máscara puesta no lo sé vale esto es la del baloncesto un double defense estaría guapo ¿no? no seré yo lebron james madre mía de canastas eh ya estaría ¿no? ah falta esa perfecto Michael Jordan pudiera ser oh 50 rupias ¿ves como los minijuegos siempre dan mierda? lo que voy a hacer va a ser guardar todas las rupias y me voy a fumar el cuento de la abuela ah no primero comprar lo que falta para dárselo en mano a la señora la nota de café sí de ese pero luego ah obvio cabrón nos falta por ayudar a estas dos sequía lo que bailan estas tías no tiene sentido mira qué danza más guay más puñetera guau nada si lo sé ni las ayudo tremenda par de hijas de la gran bretaña ostras tampoco he hecho el otro minijuego o el de... de hecho lo voy a hacer antes de nada me he puesto la carina teniendo la carina puesta, si te acuerdas el minijuego, que creo que también se hace en 3 días distintos de Cañón de Cana, de los fantasmas pues hay que repetirlo a ver si con suerte nos dan una canción decente tengo una nuez, no mames es que va a pasar lo mismo bueno, al menos ahora hay dinero para hacer el segundo templo que hacía falta flecha de fuego, ¿no? y ya está y dale a like si quieres o suscríbete y dale a like si quieres mira, como te voy a poner solo con la finalidad pégame, que me la tanqueo, me la pela ya la tenemos, ¿no? es que les puedo pegar así, incluso va, esto ya es otra cosa no te voy a poner, crack esto ya es otra cosa WGTF a ver cuál es el que gira Carlos, el topo que gira este es el que gira Claro, también habrá que hacer el templo este de Icana, donde se consigue el escudo. Hay que hacer un cristo de cosas. Vaya mierda de recompensa. Nos han estafado. Nos falta algún tingle por mirar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Snowhead. Aquí. Pusimos la bomba al final. No lo sé. Diría que no. Bueno, se ven en zonas lagueadas. Todo petardera aquí. Ostras. No quería hacer eso. Wow. Pues nada, vamos a ir al otro sitio también. Vamos a ir donde se consigue la careta del oro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mountain billets. Tenemos un montón de cositas en el inventario. Poca broma. Sí, porque sí, o porque lo que iba a contar yo no es un vídeo, pero un vídeo que no va a saber, porque seguramente no quieres spoiler del Zetas de King Kong. Y es que seguramente sea un reset de la saga o algo así, porque no tiene sentido que haya Cologs y que haya también a los Orni por el tema de la línea temporal, no sé qué. Ah, no jodas. Qué cagadón. Vale, podemos hacer el último minijuego de esta tienda. Que es de disparar, ¿no? No. Esto si les pega le dicen algo. ¿El foco? Son infinitas. Faltaba una, pero como si faltasen 50. Perfecto. Oh, let's go. Un trocito de caca. Oh, let's go. Ojo, let's go. Ojo, let's go. Aquí no pusimos una bomba. Así que la vamos a poner. Eh, cofre dorado. Eh, cofre dorado. Es un bote con leche. No es solo leche. No es solo leche. Hay los frames. Hay los frames loco. Luego me rayo porque me pienso que el petardeo es de mis auriculares. y no tienen nada que ver. Se los juego. Los desconecto, los vuelvo a conectar. A ver, niño, checa. Ah, no le he tocado la nada y ya se duerme. Claro, imagino que en el Randomizer no hay que conseguirla en dos partes. Te la dan entera y ya está. Vale, pues hemos hecho el heal. No, no sé. Vale, hay la magia, pero dime que aquí dan dineros. No dan dineros. A ver si por 40 rupias me dan un cuarto de corazón. Ya que ha venido. 40, 80. Música de vuelo, ¿no? Que no sé dónde está. Si supiera dónde es. Primero quiero hacer el pinche templo. Que es lo que más por saco da. Y ya tendríamos medio juego pasado, literal. Ah, también en este camino había un camino. Bueno, pues antes de que te termines el anuncio. Me decía, aquí había un camino que era invisible, ¿no? Por allí. Para llegar a aquella zona. Esa es. Allí no sé qué hay. Y no hemos ido. Hay un poquito de petardeos, también te lo digo. Un cuarto de corazón, bueno. Podría ser peor, sí. ¿Y cómo se supone que llego? A la cual no tengo, ¿no? Porque no sé ni dónde está el espantapájaros en este juego. Ah, está en la ciudad del reloj, ¿no? Pues nada, he venido para nada. Pero me he acordado que había algo ahí. Era un cuarto de corazón, así que no es algo importante. Y la canción esta, ¿cómo es? Ni idea, a ver, la voy a mirar. Algo va a seguir, ¿no? Algo va a seguir, ¿no? Se mimeo. Es que te apuestas a que nos tiran fuera del mapa. Ay. A ver si entramos ya al templo para que se pongan los FPS bien. Y la música. Por lo menos la canción de Oda al orden, ya la tenemos. Lo que empuja. Vale, vamos a seguir la lógica. Donde nos mande el propio templo, ¿no? Supongo, a ver. Aquí poco hay que hacer, ¿no? Máscara de oro, aunque ya la tenemos. Esto por los jijis. Bueno, casi que me quito las flechas de fuego. Esto era troll, ¿no? Sí. Era trollazo. Bueno, así no se puede derrotar a este enemigo. Pero si derrotabas a todos, te daban un cofre, ¿no? Esa es. Como le sea. Un poquito de gancho. Sí, pues eso decía que era troll. Ese agujero. Smokey. Y a ser posible con flechas normales, ¿no? Y tiene que haber más en esta sala. Aquí debajo había otro. Y alguno más tiene que haber. Ah, no. Vale, digamos que entro por aquí. Lo suyo sería bajar abajo. A investigar bien. Esto es con el gorón. Obvio, cabrón. Vale, ya tenemos dos Smokey. Esa es. Aquí vamos a necesitar mucho la lente de la verdad. Vale, en esta sala solo hay esta. Esto está pensado para que lo haga con un palo. Bueno, ya hay la puntería. Oye, ¿en serio? ¿Ha chocado con esta mierda? Claro, eso tenía que ser con una bomba, ¿que sí? Sí. Así soy capaz. No hay más en esta sala, ¿no? Sin tocar, chaval. Un par de cofres. Vale, tengo una llave. ¿Y esto para qué me sirve? Hay que activar algún botón con esto. No, 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 no. El compas. Vale, no está sola no hay nada. Esto es el principio, ¿no? Así es. Ahora haz lo tuyo, perro. Esto está fuera de lugar. No deberíamos haber hecho esto, pero... Si es levy. Es un atajillo. No sirve de mucho, la verdad. ¿Habría que bajar abajo? Sí. En calidad de urgente, además. I'm frozen. Ah, perro. Haltan por encender antorchas. Bueno, no seré yo el mejor encendiendo antorchas. Ahora entraría muy bien. La poción es azul de mierda que nos dieron. Ah, bueno, es leche. Vaya, mía. Ok, se abre esa puerta. Y la otra también está por estar, ¿no? Había la puerta. Mierda. Estaba congelado por el otro lado también. Sin más, ¿no? Ah. De esto me acuerdo, que ibas subiendo los botones. Y luego tenías que ir dándole golpes para bajarlo. Y si te salía mal, tenías que resetear todo. Muy bien. A ver, dame magia. Eso para empezar. Magia y flechas. Vale, vamos por abajo. Ya toca. Tiene caberadas aquí. Hay un botón para bajar todo, supongo. Ostras, vaya susto. Vale, un botón para gordos. La séptima. Vale, eso está bien para subir. Pero hay algo aquí oculto. Aquí no hay... hadas extraviadas. Vale, tenemos una llave. ¿Para dónde será esa llave? Ah, I don't know. Vale, está aquí el botón. Eso es para subir. Por aquí no me has entrado. Ah, me acuerdo de esto. Había otro hada por aquí, ¿no? ¿Por qué hay un poco de delay? Es lo malo. ¿Esto cómo se...? Ah. Ahora esto no sube para arriba. Nada más puede subir para abajo. Y aquí... Había esto. Ah, perro. Ah, pinche joto culero. No se habrá congelado esto otra vez, ¿no? Esto es música de torre. De torre, ¿cómo se llame? Del cuarto templo, vaya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. A ver. Jolín. En la primera round sonaba aquí música de Zelda Tears of the King Kong. Vale, esta era la movida. Que ahora venías con este tío y decías Hinchu Plus. Dice, ¿cómo que Hinchu Plus? Pues Hinchu Plus. Dice el mapa que hay un cofre por aquí. Uff, que me caigo. Ah, también había... A ver, lo voy a mirar bien mirado. Igual ahora me cago encima. Había sitios secretos, ¿no? Donde había hadas extraviadas. Sí, pero no recuerdo en qué pared, concretamente. Ahí tiene pinta de haber un cofre. Claro, y aquí me he bajado y ya no veo. Vale, en esa pared al menos no. Y esto de aquí tiene pinta de... Tenerse que bajar más tarde. Con el Deku. Y esto no sube para arriba, así que se confirma la teoría. Bueno, primero de todo es meterle aquí un tronche. Qué miedo. Claro, ahí hay sorpresa, pero... Con el gancho podré llegar. ¡Ostras! Está en la décima. Vale, y aquí necesito el Deku urgentemente. Por lo menos para poder volver. He vuelto al principio, querida. ¿Por qué soy azul ahora? A ver... Sí, este gancho tiene más alcance que el de ocarina. El de ocarina era un poco meh. Sobre todo el primero. Hay una versión de Randomizer, que no sé si la habrás visto, que incluye en una tercera mejora del gancho, que llega hasta tomar por el Q. Igual que implementan una bolsa más grande, hasta 999 rupias, que eso en el juego original no está. Pues le meten otra mejora más al gancho. Ya que hay tanto cofre que solo te da, que se rupias. O corazones de curación. Pues se van inventando cosas. Vale, vamos a tener que resetear esto. Porque me he ido por otro lado, que no es. Pero claro, ese lado hay que hacerlo también. Era la mierda de este templo. Que había que hacerme el reset de esa cosa. No se supone que esto debería impulsarme hasta arriba del todo, para ahorrarme camino. Sí, dice. De hecho, comprobado está en que siempre que empieza una run, hay mucha gente que al principio la ve, pero cuando se llega al templo del agua, ya mágicamente, ya no me apetece ver ese episodio. Tengo una llave, pero no sé para dónde es. Sí, es el templo más odiado. Aquí ya ha estado. Hay que subir. Ya sí, había una sala donde había un montón de enemigos de esos bolitos. Aquí me he dejado un cofre. Ah, porque aquí no he estado nunca. Y también necesitaré el arco. En teoría, todavía no tengo las flechas de fuego. En teoría. Tremendo bullying. Tremendo bullying. Vale. We got it. Y me iba a equipar la máscara Goron. La tengo en la cruceta. Super Mario. Esta es la sala que decía yo. Que había que acabar con todos los enemigos. Ya no son pocos. Es increíble como vas avisando de la hada cuando ya la estoy cogiendo. Espectacular. Vale, algo daban si matabas a todos los enemigos de esta sala, que sí. O no, porque no hay cofre dibujado. Oye, tremenda selección de colores que hice con esta RAM, ¿no? Vale, aquí cuál es el chiste. Ah, que puedo dar la vuelta. Vale, pero no puedo ir por aquí. Vale, he visto una sala ahí que necesita una llave. Vale, pero no puedo ir por aquí. Hasta ha tenido que ser un error de cálculos. Aquí está claro que me he equivocado de camino. ¿Que había que venir también? Vale, será por arriba, ¿no? Vale, será por arriba, ¿no? Y yo no. Vale, vale. vale, ahora tomo esta elección de camino que me tendrá que llevar claramente a donde hay que ir aquí seguro que hay algo nada 6 horitas de directo vale, voy a hacer lo que he hecho antes sería lo lógico y todo esto por tener las flechas de fuego antes de tiempo si no, me como una pronga otra vez hay que pasar por lo mismo se ha congelado en este rato aquí no creo que haya más aquí en esta sala ya no hay más esta clarineta 5 horas dice, son casi 6 vale, esto es para subir tremendo punch ahí mira, para no jugármela lo que voy a hacer va a ser lo siguiente porque si cojo el gorón me caigo no me he caído antes Mr. Enganches me llaman otra opción otra opción ¿sabes cuál sería? un safe state ahí arriba y ya está y no dejan de mierda pero la gente pro no hace safe state bueno, pero hemos volado en el super mario o sea, ya vergüenza poca nos queda para las monedas rojas mientras estoy apuntando con el gancho hay un hada escondida en esa pared de las que no se acuerda nadie va a ser de las del templo del agua ya verás y nadie va a decir hay un hada y aquí había los lagartos esto de fuego, ¿verdad? y se murió he dos hadas extra ¿cuántas son las que llevo? 15 de 15 pues mira, podría hacer así ay Dios mío, a ver pipo, tengo todas bueno, esto no tengo todas tengo todo vale, guay ay Dios esto aquí esto acá lo que me sorprende es que estamos en directo en tweets también y nadie dice nada por ahí eh aquí me he dejado un cofre según esto o aquí no es no, es la sala de pagos lo que nos hemos dejado también ah no, el mapa lo tenemos vale, y aquí ¿qué se supone que hay que hacer? dejarnos caer sí de hecho voy a hacer un safe state sistema guardar no queremos movidas raras claro la llave del jefe no la tenemos todavía o sea calm down si, o sea ya en youtube es fácil que se sugiera bueno, fácil ahora con las normas esas que cambiaron en noviembre es un poco más fácil que te encuentren pero en tweets en tweets olvidarte o apareces en el stream del rubius o no te va a encontrar nadie nunca en la vida chiquete esta de ahí viene la expresión de te meto un tru... música de Ganondolfo vale, y aquí, ahora sí que sí, está la llave de los baos ah, sí, pues eso fue cuando, en 2017 ostras, ahora el chiste está en que hay que bajar otra vez, ¿no? imagínate estar las 24 horas ahí, haciendo la misma guía en tuits en plan llevo 75 horas repitiendo lo mismo, hola, bienvenidos a mi canal de tuits vamos a realizar una guía de cómo conseguir un cuarto de corazón atención, ah, sí, yo lo que iba a hacer es un safe state aquí sistema guardar estado o si me caigo vale, se puede venir a tuits no te vas si tienes, si no tienes una base de muchos viewers pero muchísimos porque claro, si no te dan el partner ahí en tuits no te sirve de nada nadie se come los anuncios, los anuncios allí son más caros se pagan mejor, por eso la gente se va tienes lo del amazon prime, que es gratis si tienes cuenta de amazon, puedes vincularla a tuits y ya estás como donando a un a un creador de gratis solo por tener amazon prime así no te tienes que gastar dinero y apoyas, que es lo que hace falta que es lo que la gente no hace en youtube en youtube solo hay dos miembros, al menos en este canal uno es Priscila y otro es Cusa dos mujeres son las que apoyan el canal el resto no se suscribe ni da super thanks super thank you esto lo estoy haciendo así, pero bien lo podría hacer de la manera ruin que de hecho lo voy a hacer si, digamos que consiguen apoyo fácil diciendo que hace mucho calor xd pero luego aquí, aquí a principio del año hubo un chaval que decía yo dono cuando empezamos una run de celda decía activa las donaciones que quiero donar y ahora están activas, llevan desde mayo activas y ese tío ya no aparece por aquí y fíjate ahora estamos jugando lo que le gusta, randomizer dios como le voy a poner, cuanto cruce por aquí oh wow ya remeto a ver la cámara, es una movida voy a lanzar rayitos por aquí si, lo que decía, bueno, ya lo dije en el anterior stream que una tía le donó 2.500 dólares a mister mister disrespect, dice soy multimillonario, ¿qué coño haces donándome dinero? y la gente sigue donando a los ricos a LiyoJuan, al Rubius, al Ibai que no le van a dar ni las gracias, porque ya son tanta gente que no se puede estar agradeciendo 500 suscriptores al día madre mía ya no me va la neurona en serio me van a dar esta mierda y un recovery heart ya, eso ya tienen mucho una vez le donaron al Vegetta777 y fue de las pocas personas que dijeron oye, no me donéis a mí, donar a alguien que sea más pequeño que lo necesiten más, que está empezando que de esa donación dependa, que se yo el si seguir o no primero quiero mirar aquí, porque aquí había algo y no me recuerdo bien esto era un cobra que luego no se van a poder coger estas cosas ahora si se podría hacer la carrera de los de los gilipuertos estos de los Goron y la voy a hacer obviamente a ver como se iba al pico nevado por allí las pinches ranas, como las he subido también adiós a las ranas a ver si me acuerdo donde estaba el agujero que era por aquí ah, cierto hay que hacerla la vaina debe ser aquí, ¿no? ahí está oh, double magic bueno me sirve ahora había como unos cofres también donde la carrera había unos cofres que necesitabas ir con el Zora I remember this espérate, por aquí no es ahora está guapo, así en blanco igual demasiado blanco 10 nueces es de Q estate quieto, no muerdas claro, también es de noche y no hay música lo que no hay es mapa este tío que vendía vendría caca vendría caca, ¿no? bueno, vamos a hablar de la carrera ahora sí que tengo magia no mames, que no tengo el barril bueno, vamos a por él, ¿no? daban unos gratis no te da tiempo a anticiparte vale, era justo por el otro lado bueno, por lo menos hay más gente en el chat y me daban diciendo que se calle el spoileador ese que se calle te puedes cagar en el resto del chat que nadie te va a contestar ah, no sé que haya más gente es que no estoy mirando cuánta gente hay donde no hay nadie está claro que es en Twitch y luego mira las estadísticas después del directo y te dice ha habido 15 personas y dices, ¿cómo? no las he visto no han saludado no han dicho nada ahora mi duda es ¿merecerá la pena luego juntar dos o tres streams? y subirlo todo de una ah, pues como yo xd t grocery para nada tu perfil parece de hater del salsa islandia yo a ese tío pues le veía hasta 2015-16 luego ya hacía cosas muy raras como de niño pataleta y dije este tío ya nunca más no se puede tener 40 años y seguir con las guerras de las consolas el directo ese que dijo... viva Vox que no venía a nada a cuento fíjate el pelo será esto vanilla y nos darán el polvo el polvo que nos falta polvo de oro el aburrimiento también sonaba la canción de super mario está guapo que pongan esa canción justo aquí me quitan magia los cabrones este va enfilado este sabe lo que se hace ese va, no va demasiado rápido ese tío oye, basta que me desequilibras esto ya es la recta final hay que ir super pegado a la pared este tío va embalado no, no le gano hay que arrepentir está difícil, es como todos los juegos de carreras, como está delante uno les voy a quitar la magia para que no vayan tan rápido y dejarme en paz, perros también debería darles algún guantún ah, bueno ya cagué ya leche merengada ay, que gata tan salada claro, tampoco me pone en qué posición voy este es el pinche joto que hay que adelantar ay, 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 gané y me coméis los huevos, perros hijos de la gran bretaña bueno podría ser peor bueno, es más o menos que hay que hacer aquí ahora estoy en ese punto en el que no sé qué más hacer deberíamos hacer lo de los huevos Zora y todo eso pero yo creo que eso ya se va a quedar para otro día porque voy a entregar estas ropias vamos a guardar y ya para el siguiente día hacemos lo de los Zora lo de la Gerudo y todo lo que falte hemos hecho dos templos que ni tan mal en un día tremendo stream o no está guapo está increíble este stream lo que no va a estar increíble va a ser las 50 horas que se va a tirar esto para renderizar porque seguramente lo suba todo en un vídeo en algún momento de la vida y suba la run entera igual haré cortes obviamente tiene cosas poco interesantes pero aún así le va a costar le va a costar al PC que flipas así que nada 790 ropias lo dejamos por aquí ¿cómo? con la canción de guardar este también se despedirá con la manita a ver qué animación tiene el gorón le vemos la panza y el taparrabos espectacular let's continue boys vamos a ralentizar el tiempo como siempre tengo aquí como mucho cable me está molestando pero bueno parte 2 hoy acabamos muy seguramente he dejado el este minimizado el programa para seguir a día de hoy así que nos piramos nos piramos ¿a dónde? muy seguramente vayamos a Iqqana porque ya que tenemos el escudo espejo pues podemos hacer la dungeon esa bueno mini dungeon donde estaban los esqueletos esos ¿os acordáis? me lo voy a pillar dineros importante ¿por qué? porque también vamos a comprar lo que no compré ayer con la máscara esta o la careta de claro que por lo visto sirve para comprar leche XD porque no sé si habrá que hacer la carrera previamente o no esa es la duda pero bueno hasta entonces vamos a investigar es que no me acuerdo de las cosas a ver camino lechoso nos quitamos esto y nos ponemos esto he estado editando la primera parte digo a ver cuánto se puede recortar y no se puede recortar mucho que digamos se nota que llevo ahí 6 horas jugando pero bueno solo de menos a ver no puedo hablar con este man y con este otro a estos hay que comprarle leche en algún momento anda mira las flechas de la luz a ver que saque el programita esto era lo que vendían pues mira GG's una cosa menos ya podríamos ir directamente a Iqana también hay que hacer lo de las peludo que nosotras vale nos pegamos de aquí de una por cierto la de Nova Gosa Nova creo que no hay que pillarla porque cuando fuimos aquí me di cuenta os lo voy a enseñar me di cuenta de que ya estaba la dungeon activa o sea te podías enganchar a la tortuga ah vale aquí no es GG's nos piramos ah bueno ya que estoy aquí voy a mirar que vende el tingle que con la tontería no lo mire este tingle estaba todo calculado no lo sé muy seguramente no 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 lo malo que no voy a tener rupias recovery heart y flechas no thank you o sea todos los tingles nos vendían todo el rato la mejora de la espada no me lo puedo creer y aún así no conseguimos mejorarla vale ahora sí podemos vamos primero a Icana y luego ya hacemos la otra dungeon que creo que se puede hacer sin la canción creo se entraba por aquí ¿no? hacía falta flechas de fuego seguramente gancho creo que se escucha como muy bajo esto ¿no? ¿por qué no hace caso esto? ahí está voy a investigar esto porque hace mucho tiempo que no vengo yo hasta dungeon todo lo que sea elite game ya se me olvida por motivos obvios a ver si me tiro por aquí ¿qué pasa? ¿what? y aquí todo atascado ¿what? vale se puede salir por ahí ¿y esto dónde da? bueno por suerte tenemos flechas de tal que las vamos a usar hemos hecho toda la trampina ¿no? esto es lo último ojalá tener el fuego de Dean para esta parte música de breath of the wild vale y encima eso era para lo peor que era poner la escalera para salir a ver esto lo podré ah no tengo palos fuck ojalá tener palos para estas cosas así solo gastas una flecha vale cofre importante porque es amarillo ojo careta de no recuerdo la utilidad era para hablar con las con las momias ¿no? no me quiero adentrar mucho aquí porque creo que esto ya nos lleva a paraderos desconocidos efectivamente me la ha jugado por el culo no hombre espero que me dejen salir si no voy a tener que hacer un reset guardando o lo que sea ah bueno bueno ya que estoy voy a enseñaros esto para que veáis que aquí estaba la la tortuga ¿veis? ahí te puedes enganchar e irte al templo si quieres no sé no sé para qué sirve la canción en este randomizer creo que está todo abierto hombre si estaba lo del gorón cerrado tendría sentido que esto no nos dejase ir al templo sin la canción pero bueno no parece muy importante vale volvemos aquí ya hemos investigado que había ahí abajo un poquito de nada eso está bien voy a poner el chat por aquí no sé si funciona espero que sí se la prueba antes y si si va bien iba perfecto pero aquí no había nada ¿no? ahí parece haber un agujero enorme un poquito poquito de nada vale pues esta dungeon hay que hacerla porque aquí había un boss y los bosses daban canciones y cosas ¿no? de hecho aquí se conseguía el escudo el escudo el escudo y las flechas de luz ¿no? si no estoy mal open the chest ostras ¿por qué no se muere para esto servía el ataque giratorio aquí ¿no? a ver algo tiene que haber aquí para poder abrir esto no hace falta la flecha de luz creo pero que si me las piden yo las saco ostras cuanto bicho ¿no? eh podría usar la la careta de ojipto pregunta seria oh este man aquí otra vez este me gusta matarlo con el gorón el gorón tiene la misma fuerza que la fiela de idad ¿eh? poca broma hace el mismo de magia toma punch aparte eso que tiene buena velocidad para llegar a donde está el man bueno ahí me ha reventado también te lo digo toma este tiene más vida ¿no? que el del templo del agua diría yo punch vale dos golpes ¿cuántos son? ostras quita mucho ¿no? el perro ya debería estar el martini me ha quitado media vida con la tontería vaya ostras que mete el gorón vale estamos en la parte de arriba oh aquí hacía falta el barril ¿no? el barril de los gorón para romper el techo cierto es no sé que tenga yo mis propios mis propias flechas esto nos empuja esto nos empuja pues nada vamos para abajo eso tiene pinta de empujarse pero bueno no hemos venido para nada teniendo flechas de luz no hace falta venir aquí a la hora me van a dar por el cul open hemos venido por aquí para nada pero bueno había que explorar que explorar algo pues no la gran cosa he conseguido la flecha de luz estas no son no son las que hacen falta ahora y ya está hemos comprobado que podemos ir al templo del agua cuando queramos esto es para salir fuera o si cabe así que una vez comprobado eso pues ya estaría para eso lo removeré luego en la versión vanila hay que poner un barril de esos gorón arriba para hacer un agujero en el techo aquí como que no hace falta teniendo ya las flechas estas esto me voy a meter aquí porque efectivamente era una trampa vale eso me abre la puerta y lo otro que me abre me sube eso ok si eso es lo que no me gustó la otra vez que hicimos un intento de run que hice no sé si fue dos directos o tres que llegué al boss final con la canción y decían no no que te tienes que acabar los templos y digo what the fuck no debería gastar magia no debería o o o o o o o si ya tenemos la canción principal vale el botón estaba allí todo el rato pensaba que era matando a los enemigos pero no hay un pinche botón allí en la otra maldita esquinita voy a caer aquí que no me fío nos faltaría nos faltaría la canción de elegir al vacío o como se llame para el templo de de piedra de la torre de piedra de tal ah me acuerdo que aquí había que usar la lente de la verdad porque había un caminito oculto cierto a ver y hacer los dos templos esos eso es lo que falta efectivamente no seré yo en memorias vale y si tiene una flecha normal yo salto aquí y de aquí voy a llegar allí está el botón sin dar ahora no me lo puedo creer que injusto o sea respawn a los enemigos todas las veces que quieran y encima el botón hay que darle otra vez pues es injusto oye tontería que tal dije ayer que iba a tocar lo de la sensibilidad del joystick y al final no lo hice bueno me quedaré sin flechas y eso ya tenemos todas las caretas para hacer los clones de madera vale vale enemigos aquí no hay no pues toma vale vale ya puedo pasar ojo que estos te hacen la la 13 14 y te dejan poseído sin poder sacar la espada la espada la espada esta sigue durando todavía tiene que gastarse los 100 espadazos ah esto si que lo puedo hacer para el cofre de allí pero era una jodienda llegaré allí de un salto vale 50 rupias no me merece ni la pena y aquí allí hay un botón que sirve para vete tú a saber el que no sé que se ha activado por estar leyendo el chat no lo que sé que hay mucha gente que le gusta más las versiones de 3ds de estos celdas y siempre me dicen que siempre que me ven jugando a esto me dicen oye porque no juegas randomizado para la 3ds primero porque en mayor creo que no está todavía y en lo que harina lo jugamos una vez y para configurar eso es un lío que te caga que sí que se ve en 1080 todo muy bonito gráfico guay pero no deja de ser lo mismo y es más difícil de configurar vale podría haber venido aquí directamente soy Gil ¿no? esto sí que es música de post ah es la música de Ganondorf cierto oh no es el Lorenzo está entrando por la Windows sistema operativo chécate esta tienen escudo gerudo aunque sí de breza de guay bueno mientras hacen lo que tengan que hacer voy abriendo el sol piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¿O con flechas de luz les podría reventar? Esa es la pregunta. A ver, chequea. Es el kill. Había que reventar los cadabres, ¿no? Ah, sí. Debería guardar magia para el otro. Piripi, 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 piripi. Es que son tontos, míralos. Ahí no me van a pegar, ¿no? No, obviamente. No sé qué hacen, la verdad. Bueno, pues sin prisa. Ojalá haber tenido aquí una poción verde. No le puedo pegar un hostiazo así. No. Madre mía, que pelea más chunga, ¿no? Y confusa. A ver, le he hecho daño. A ver, ven pa' aquí. No van a venir, ¿no? Vale, esa era. Y ahora sí. Easy. Qué suplicio de pelea, ¿no? Este más de lo mismo, ¿no? Vale, ahí le he pegado bien. What? Tengo que dispararle en la cabeza. Ah, me ha mordido. Me ha quitado todo eso, ¿en serio? Bueno, aquí había magia. Pero vida no hay. Vale, la cabeza tiene protección de algún tipo. Bof. Bof. Al borde de la muerte. Estoy a un hit. Esto me va a one-sotear lo que es ya. Bof, me ha dado, me ha dado. Estoy a un hit. Serious business. Vale, dice Kyo. No hay sol Ah, vale, se ha muerto The new wave Bossa Nova La canción que no nos faltaba Pero ahí la tenemos No hacía falta, en verdad Pero se agradece Sí, Epic Battle Nothing happened O sea, que no puedo salir de aquí Tengo que dejar que me den por el cul Estos tíos de aquí Esto ya no tiene nada Y esto tampoco A ver, que no me den por el cul Oh, un corazón Un corazón que nos da bastante más de un corazón Por lo que sea Vale, pues ahora que hacemos Un poquito de huevo, ¿no? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Great Bay Coast ¿Qué nos falta para poder acabar el juego? La ha elegido el vacío Que es más importante que la otra Aunque bien podríamos hacer ya Un templo Pero no, vamos a tener que pillar huevos Sadher Pillar huevos Templo Y no sé qué más Es que ayer hicimos un cristo de cosas Por eso no pude recortar mucho del vídeo Porque claro, ¿qué recorta? Si estamos todo el rato haciendo cosas Pim, pam, pim, pam Aquí estaría guapo Tener Esto Esto Las máscaras de los bosses Pero si terminan los templos No sé si el juego entenderá Que ya las tienes No O sea, si no te cargas al boss Aunque te dé De recompensa una piruleta Te tienes que acabar el templo Y derrotar al boss Si no, no cuenta A ver si me puedo tirar al agua Sin que me vean estas hijas De su pinche madre Aquí abajo había tres cofres Que me acuerdo yo Y no porque me lo diga el mapa Este va a ser pura mierda Bueno, un cuarto de corazón Tenemos bastante vida ya Estaría guapo un poquito de doble defensa Oye, ¿cuándo había que ayudar a la mano? Esa de que se tiene que limpiar el cul A las ocho de la tarde o algo así Porque lo podríamos intentar Tengo rupias Otro guardo, el corazón Este es importante Si me deja abrirlo, claro Eh, un hada Pero me dan bote Si, me dan un bote Vale, hay que tener en cuenta Que desde el barco me pueden ver Así que toca que esperar Aquí no creo que me vea Pum, pum Ahora sí Ya, capaz me la dan aquí dentro Vale, se abre eso Podríamos entrar por ahí O Usar directamente El gancho Y ya si nos tiran fuera Pues entrar por el otro lado Si, abajo hay cofres Ya iremos Y seguramente nos pillen Y nos echen 50 veces Y aquí es donde me engancho Ahí Pum, pum Pum, pum Ostras Bueno No ¿Ves? Como siempre nos echan Vamos a estar aquí 50.000 veces Pues nada Vamos por el otro lado Madre mía Vale, pues hacemos aquí un poquito Y luego a las 8 o así vamos para allá Nos dejamos captar Aquí no me acuerdo dónde está Ah, ese es un cofre importante Si tiene el borde morado O sea, dorado No morado Morado es otro color Ajeno al amarillo Es que es importante A ver Se viene Un contenedor de corazón Y esto que había que hacer Tirarlo hacia acá ¿No? Así Y ahora venías por aquí Y te das tremendo Hostiazo Toda punta Hay que empujar por aquí Y esto es para volver ¿No? ¿O no? Vale, vale Vale Ya me ubico Y eh Hace cuánto no hacía yo Un randomizer de mayoras Años Y por cierto Sigo teniendo descargados Los 13 episodios O 15 que fueron Los que hice Del primer randomizer de mayoras Pero se escucha un poco como el culo Porque tenía un micrófono Que no era malo Lo que pasa es que no sabía yo Cómo se configuran los micrófonos Por aquel entonces Y claro Así pasa Que se escucha como el culo Y no sé si editar eso Para el canal secundario De randomizers O si la gente va a decir Vaya mierda Entrar ahí no nos sirve de nada Porque solo había un Un chunku Unos bunchus Vale Hay un cofre Pero es caca A ver si puedo entrar Puedo entrar Puedo entrar No puedo entrar Así no puedo entrar No pasa nada Vamos a por el cofre Que aunque sea mierda Puede ser mierda Muy rica Y muy elaborada Un cuarto de corazón Vale Hacemos toda la parte Que sea De aquí De esta entrada Y luego ya dentro Pillamos algún huevo Y nos dejamos pillar Es que estaría guapo Aprender a clonarlos Porque si los aprendes A clonar No hace falta Pillar los 5 o 6 Pillas uno He vuelto A donde estaba No me lo puedo creer O esto es otro sitio Es otro sitio I don't remember A la hora Vale Esto como era Te subías aquí Dabas un pasito Para atrás Ah que encima Va por tiempo Esta mierda Así mejor ¿No? Ay, ay, ay Se ha liado Parda Vale Aquí tenemos Una puerta Pero está cerrada El Garon El Garon Y esto Ah, esto es para verla Gerudo Y esto Para que sirve Ah, te abre la puerta No Me caigo Y esto no lo he roto A puñetazos Hace un momento Ahora hemos vuelto Aquí, ¿no? Porque nos pille Bueno Nos vamos a ir Directamente No, estaba en este También De hecho Las partidas Que cagué Yo en la Nintendo 64 Fue aquí Y en este Es más factible ¿Por qué? Porque tú Puedes comprar Objetos temporales Como puede ser Bueno Puedes conseguir Mejor dicho Objetos temporales Como la lágrima De luna Y puedes duplicar En el objeto O sea Donde está el espacio De la lágrima De luna En el inventario Y claro Tú la lágrima De luna Aunque la cagues Luego Guardando Y volviéndola A conseguir Se cura Bueno Se cura Se recupera Ese espacio Del inventario Por ejemplo Aquí Ponte que tengo La lágrima De luna Quiero duplicar El hada Con el bote Pues lo duplicó Aquí Y luego Cuando vuelva A conseguir Después de guardar La lágrima De luna O cualquier De estos objetos Pues se sobreescribe El espacio Y entonces Como que no pasa mucho En el ocarina Si que es un problema Porque si lo guardas Encima del martillo Megatón Que Cagas A ver Me pierdo Cuantas vueltas He dado aquí Intentando Explicar Esa tontería No he comprado Lo que tengo Que comprar Ah Pero puedo Registrar Hasta tía Aquí Creo que el contenido De la botella No se duplicaba Solo el bote Si se duplica Con los huevos Porque lo he visto Se lo había Un speedrunner Haciéndolo Y se duplica El bote Con el objeto Dentro Si si De hecho Por eso Es sugerido Hacerlo De clonar Los huevos Claro Discutile algo Al tío ese Que es el mejor Del mundo Jugando a Ocarina Todos los días A Ocarina Todos los días Y de vez en cuando Al mayoras Y solo juegan Al juego De Nintendo De turno Cuando sale O sea Digamos Sale Super Mario Wonder Solo pasa en un día Y hala A seguir con la Ocarina Y luego hay gente Bueno un tío Que tiene como Un millón y pico De visitas En O dos En una Run de celdas Mayoras Más randomizado Que se consigue Todo en un ciclo O sea Se hace Los cuatro templos Consigue todo Lo que tiene que conseguir Antes del Último día Y se pasa La run En tres horas Pero claro Eso como va Se la pasa Seis o siete veces Fuera de cámara Va tiro hecho Y se nota Se nota que va tiro hecho Conseguir los ítems Si no Si Los de Nintendo Son muy de Reciclar Perdón Es cosita de juegos Así que si Es normal que haya Referencias En Skyward Nunca me lo he pasado Por el tema De los tilt controls Ah mira la manita Toma Papel del culo Que me das Otro contenedor De corazón Pues nada Nos ha andado Un poquito De caca Ya podría haber sido La doble defensa Estaría guapo O el espadón De 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 las hadas Y claro En mi cabeza Me viene la palabra Fairey Pero Fairey Aquí es un lavaplatos Que es ada En inglés Obviamente O sea Usamos Un lavaplatos Que se llama Hada Pero claro Donde era Aquí No Ya es que Hacen el mismo Daño La cosa era Que como Era una lata Tener que conseguir El polvo de oro Y no se que Y no se cuanto Para mejorar la espada Y hacer un ciclo Nada más Que para eso Porque te la tienen Que mejorar Hasta el segundo día Luego esa mejora Te la tienen que volver A mejorar Hasta el tercer día Y encima Era un cristo De rupias No se si eran 200 Algo así Lo que había que pagar Pero claro Tampoco es agradable Conseguir la espada Del hada Porque Tenías que conseguir Todas las hadas Extraviadas Del templo Del agua No Encima No Del templo De De piedra O sea Más Más asquerosa Aún Los dos templos Que todo el mundo Ama Y todo el mundo Quiere rejugar Notes El sarcasmo Vale Vamos a intentar Ir por aquí El templo del agua Da la defensa Lo que da Es el asco A ver Este templo del agua Era por lo menos Más al menos Que el de lo carina El de lo carina Era una rayada Por eso la gente Los speedrunners Cuando llegan a ese templo Lo que hacen Es atravesar Paredes Y mierdas Para no tener que Comerse todo el templo Soy un sora Un sora blanco Y bien bonito Que mi intención Para hacer la miniatura De este De esta run Era poner Todas las transformaciones Con el color Incluido La miniatura Pero Dios Que currada Hacer toda esa mierda Para luego Nada Porque luego No se aprecia Es que digas Va Bueno Si es por 5.000 visitas Le pongo Tremenda miniatura Pero no No es el caso Aquí es donde Nos han pillado ¿No? Por no tener La careta De piedra Me hago spoiler Para ver Donde se consigue O es tontería Es tontería Lo que si que miraría Es como hacer El glitch ese A la señora Esta va a pasar Si o si Pues toma Ojo Halto It takes Coraje Tienes que tener Valor Para venir A robar A las piratas De no se que Toma ¿Cómo te voy a poner? Crack Claro Fijarlas Era lo malo ¿No? Este ataque Lo hacen los speedrunners Y les sale Siempre a la primera Y quita un cristo A mi no me sale Esa es Dame un premio ¿No? No me das nada Vale Tenemos The First Air Todavía que subís aquí Ah que esto es un cadáver Faltaría reunir Los dos caballitos De mar dorados Hostia Es que donde el caballito De mar había También más huevos Por real Este cofre es importante A ver que nos dan Vale Ya tenemos Las bombas Al tope Sí pero Valdrá Desde aquí Claro Esto no tenía zoom Esto no es Brezo de Wildlord Ayayayay Ayayay Valdrá Sí Debería La resolución Es 1990p A ver Voy a poner esto A intentar ir pegado A la pared Lo máximo que pueda Para que no me descubran Aquí no me puedo Enganchar a ningún lado Si hay una cámara En el Donkey Kong 64 Que también da problemitas Vale Si entro aquí ¿Qué pasa? Ah Pues así vamos a estar Un buen rato Hasta conseguir los huevos Es que en el Mayoras Es lo que más me molesta Que cuando falta poco De una RAM Las cosas importantes Te las dan Con las cosas más toca huevos Que si buscad los huevos Zora De hecho creo que Vamos a practicar Ah bueno No tengo algo Que gastar ¿No? La semilla Seguramente no gaste Nunca más Pero bueno Debería tener Algún objeto Desechable De esos Vale Hemos subido aquí Para nada ¿Por qué? Porque ahora hay que saltar aquí 20 robias Let's go Para ahí no puedo subir Aquí tiene que haber Alguna entrada A algún lado ¿No? Aquí Chorrea Y esto ¿A dónde nos lleva? Parece que nos lleva afuera ¿No? Así es Vale Hemos entrado aquí Ojo Cuidado Ostras Claro Esto no va a través A paredes Ni harta de sopa XD ¿Has visto? Que iba todo el rato Apuntando con el arco O no Es una jerudo verde Va Ese salto Como Urbosa Urbosa primigenia Lo que mejor de este juego Es que no tenga Un canon Como tal Que sea como Una fumada De link ¿Sabes? Como que se meten Los bosques prohibidos Y ahí Con la magia Y las cosas Lo mandan al mundo Yuppie este Y que no tenga un canon Una historia De la fiera deidad Se inventaron una Historia de la fiera deidad Un origen Para un cómic Y ya está Y ya está Pero No es ni canon Daría guapo Ver una película O algo De la máscara De mejor Solo te dicen Una tribu antigua He utilizado Esto para rituales Que rituales Que tribu antigua Y cuando parecía Que iban a hablar De una tribu antigua En The Third of the Kingdom No tiene nada que ver Se lo han inventado todo Como pues Vale Se nos rompió El sueño Y la ilusión Pero esto yo recuerdo Matarlo con el gancho Pero si nos gancho Ya estamos haciendo trampas Vale Rupias Segundo huevo Yo creo que Lo que voy a hacer La fiera deidad No tiene origen Ful invento Si Vale Aquí ya hemos hecho Todo lo posible ¿No? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a mirar A ver si puedo clonar Porque si pudiese clonar Estos dos huevos En los otros dos Botes Sería God Pues nada Lo vamos a tener Que conseguir legalmente No Vale Ahí he subido Si No Nos faltaría ir por el medio ¿No? Ha dicho Ya pero que me lo expliquen En inglés No tiene sentido Ahora Tendría que haberme Lo estudiado Antes de continuar Con la run Eso también Puede ser Mala mía Ostras Que viene Que viene Eso Lo que andábamos buscando Y aquí me van a pillar De lleno Ya lo verás Si Hay como que esperarse Un poquito A que se dé la vuelta Esta señora Ah que encima Viene por acá Vale Quería girarme y sacar el arco Pero no me permite hacer esa acción Nada Me quedo a la escalera Y hasta que la señora quiera A ver Oh chat Luego buscamos Claro es que esto Lo tendría que haber preparado Fuera de cámara Aquí había una puerta No vale Y aquí Es donde tirábamos Las avispas No No Sin antes Mirar por aquí A ver que había Flechas Que casualmente Vamos a necesitar El juego Ya te va dando pistas Es Pero El bote Que duplica Tiene algo dentro O es solo el bote Porque ahí puede ser La diferencia Pero el bote vacío Claro Pues igual Es lo que hay que hacer Pero Teniendo algo En el bote El objeto Que eliges Tenga algo O no Debería duplicarse Así que Si me puedo resumir Un poco Como es Hacemos Safe State Y lo probamos O sea Me da igual Vale Habría que subir ahí ¿No? Bueno Mientras tanto Yo voy a seguir Avanzando Por aquí Un poquillo Aquí ya estuve Creo Entramos por ahí Pero no Vamos más adelante Mientras tanto Yo voy Avanzando Con este tío Por aquí Vale No me lo voy a jugar Pillando cosas Aquí Ese cofre No era importante Así que Lo dejamos ahí Igual es un cuarto de corazón O cualquier mierda Me da igual Oh Una tía Morada Dos golpes Cuatro Vale Y aquí Tendremos acceso A otro huevo Obviamente Y aquí Ya sé que Tiene que ser El último huevo Vale Salgo uno Pero duplica Justo cuando Va a tomar El objeto Entra en un Pone otro objeto Pues igual Ese no nos sirve Tiene que haber Varios métodos Aunque de aquí Ya me he llevado Todos los huevos Hay cuatro Nada más Aquí Y luego Los otros dos Estaban En el En la bahía Esa Como se llame Antes de tomar El huevo Pues mira Ya poco Vamos a tomar Además Solo faltan Dos Como que nos da Un poco igual Si si Ya imagino Pero entonces Lo cambias De lado O se O pilla Dos Esa es la cosa A ver Si yo Ah claro El huevo Igual no lo puedo sacar A ver Si yo lo veo No Igual Es algo así como No Ah no Aquí no hay que echarlos Sería demasiado cruel Se los comería La piraña Digamos que Hago así No Bueno Los pillamos legalmente Que ya quedan pocos Y ya está Lo que pasa es que es un coñazo Algo así será Claro Lo que pasa es que Suscríbete Y dale a like Si quieres Suscríbete Y dale Y dale la gente que le pedía al rubius que la cante entera y una vez la canta entera se tuvo que inventar tres cuartos de canción porque no tenía letra obviamente básicamente tienes que presentar el botón de tomar objetos con el bote al mismo tiempo al menos a cambiar el bote vacío Vale, lo vamos a intentar aquí Pero claro, aquí no tengo dos huevos Tengo solo uno Vale, el camino de esto como era Era como que así Acá Había algunos de estos que eran troll Como este Esto también lo hay en el En el celda este El links awakening Que te van indicando los carteles Por donde llegas Y si lo haces mal toca que reiniciar Vale, we got it Vale, ahí hay un huevo Si la distancia de dibujado del juego no está mal Ah, no, no es un huevo Esto lo hay en Super Mario, ¿no? No, también Las anguilas estas Lo que está guapo es que no tengo magia A ver, sería Y me pongo, qué sé yo La judía ¿No? Algo así Algo así Claro, pero no pilla el objeto Obviamente No, no me ha dado tiempo Bueno, solo faltan dos Así que no me voy a rayar Podemos incluso mirar Los cofres que hay por aquí Pero lo que más me interesaría Es pillar magia primero Así que vamos para lo fondo ¿Cuántos huevos son? Siete Vale, ahí no hay huevo Oye, basta No, ya, ya por lo que queda Yo lo decía por ahorrar tiempo Pero estas cosas Si no las tengo ya preparadas De antes Como hice con la primera serie De ocarina Me da a mí Que es más pérdida de tiempo Que ahorrar Pero de que se puede Se puede, sí Necesito más magia Ahí está No me muerdas Esta música da un poco de caga Incluso Luego decía la ONU Si el juego este No iba a ser oscuro Iba a ser todo lo contrario Super Family Friendly Y le pones esta música Vale, este es un cofre importante Ojo La llave de la habitación Que ya no me sirve de nada No se puede acceder ¿Cuándo? Primer día Vale, ahí no hay huevo Aquí ya me miralo Toma Vale, no hay huevo Pero el chiste está en que Luego para salir de aquí Vamos a flipar Vale, ahí no hay bicho Sí, sí hay bicho Lo que no hay es huevo Ahí hay bicho Pero no hay huevo Ya hemos mirado todo, ¿no? Ya no hay más huevos No No hay más Son siete huevos Entonces me he dejado uno Donde las Zora esas Las Gerudo Aquí debería haber tres, ¿no? Y en de las Gerudo cuatro ¿O cómo? Voy a mirar bien aquí No vaya a ser De hecho voy a pausar aquí Vale, vale Aquí sí que hay huevo Es kill Vale, último huevo Mira mi huevo Ah, también hay un cofre Que no he visto Vale, usamos la llave también No lo sé No lo sé Si se puede Lo voy a intentar Aquí Según esto Hay un cofre Aquí delante Cofre con miel Puede ser ¿Puede ser? ¿Puede ser? 10 Pues ya está Ya tenemos el problema De los huevos Resueltos Ahora toca que volver Que por cierto Por donde se sale Por aquí A ver, mírate esto Que clean A ver, hay que hacerse esto Ahora al revés Poca broma Oh, casi me voy de madre A la primera Chaval Los fucking flipas Y por allí arriba Sé que había Algún premio Por usar el gancho Pero vamos a ir A tiro hecho Primero los huevos A ver, subes o qué Voy a poner todo aquí Y la foto que he tomado ¿Para qué era? ¿Para qué no había que Tomarla? Ah, para el tío del Del caballito de mar Y dale a like Si quieres Y si no Dale al pinche like Si no quieres Darle tejo Destructo también Dale a los huevos De los Zora Pinches huevos Cabritos Así es Pues venga Ahora Ahora vemos A ver Turututurutururun Turuturun Turututurun Turuturun 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 Oh wow, es una canción Y ahora qué? ¿Algo con este tío? Se ha acabado el instrumento, perro Casualmente, ¿ves? Siempre los huevos Zora dan algo guapo A la par que maldita sea ¿Por qué siempre tienen que poner los huevos? Los huevos es de lo más asqueroso de hacer De la ranch Es una tocadura de huevos Vale, ¿qué más cositas me puedo poner aquí? Esto, esto Y esto Pues ya podemos hacer los dos templos que faltan De los cuales me acuerdo cero ¿Será que puedo ir a la posada con la llave? Da igual la hora Vale, ¿esta no es? ¿Será esta? Oh, es un cofre importante La lágrima de luna For real Pues vamos a entregarla, ¿no? Ya lo estamos Ya verás tú para editar esto Para el canal secundario Que me gusta que los vídeos duren una horita Ahora y poco Estoy yendo mal, ¿no? Vaya, salto lateral, ¿eh? Flipas Mira aquí Como un pro Toma La bolsa gigante Eh, ahora las rupias son negras Vale, pues una cosa menos Voy a dejar todas las rupias No vaya a ser Nos vamos al templo del agua Sí, ya lo sé No es el templo más divertido Pero Es el que hay Bueno Bueno Racismo a las rupias Rupias del Bronx Vale, ya tengo nada ahí Por si acaso Esto nos va a hacer falta Y seguramente esto también Es aquí Habría que tocar la canción De Nova Bossa Nova La vamos a tocar No sé cómo es Tuti, 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 tuti A ver de qué sirve Porque la tortuga ya está aquí No sirve de una mierda ¿En serio? Claro, todo el mundo quiere evitar Los huevos en la random Y si me llevas Al templo ¿Qué pasa? Oye Llevan al templo Esto no lo he visto yo en la vida Esto no lo he visto yo en la vida Ah, tiene que ser con la De Mikau ¿No? Con la guitarra Sí Ah, vale, vale Si ya estaba ahí Todo el rato Ay, Dios mío La tortuga Ah, estaba en modo AFK ¿No? Durmiendo Vale, ahora sí Allá vamos Al templo troll Ah, lo que sí que nos va a hacer falta También Sería un palo de Q Pero Esto Yo creo que no voy a coger Más hadas extraviadas O sea, tenemos La legión vacío La flecha de luz O sea, muy mal Se nos tiene que dar Para no poder Completar el templo Digo yo Ah, sudando de las hadas Ya te lo digo yo Fue bonito Mientras duraron Pero que las den Pero el cool Al menos en este templo Que me da muchísimo asco Y a ti también Y a todos Lo que pasa es que no lo reconocéis Vale, eso era necesario En verdad De hecho ya no hay viewers En el directo Es tocar un poco de agua Y adiós Y adiós Mira, voy a coger esta por pena The first one Wow Si, si, si Ya le pongo aplaudes Con emojis En plan Mi templo favorito Que bien Como me lo gozo Vale, ahí sale un chorro de agua Y ahora Y ahora Y ahora que Claro Es que si no gira esta vaina No hay ascensores O elevadores Uy, si Para nada Laberíntico Todo diversión Mira, este salto Full divertido Y este otro También Y eso Bien justo Ha sido el salto Más divertido Del año Por eso voy a hacer otro Porque me ha gustado tanto Que digo Lo voy a repetir Toma Y toma A ver Chequea Vale Esto está mejor Es que el otro Se tira de cabeza En este templo Harán falta llave Supondré que si A ver Hay cositas No veo Bueno Pues me voy para abajo No No sé más Siempre me pregunté Por qué Se le pusieron Esas Pero está saltando Ah Sobre todo Al inicio del juego ¿No? Que cuando saltas Ahí Hacias mortales De una plataforma A otra Pues para que parezca Otro juego Hombre Es como el teaser De kingdom Si no le pones Añadidos Al juego Que había antes Pues la gente Va a decir Ostras Igual es el mismo juego Solo que Otras pantallas O lo que suelen llamar DLC Que ahora está muy de moda ¿No? Decir Ah Ese juego DLC Ese juego DLC Spiderman DLC Miles morales DLC Y estoy viniendo aquí Para nada Porque sé que este bicho Me va a soltar Me va a soltar Un hada Extraviada Y no lo que quiero Yo lo que quiero Son llaves Y cosas para avanzar Que incluso Podríamos esquipear Un montón De parte del templo ¿No? O sea Teniendo Bueno igual Me he colado Esto va a ser Una llave ¿No? Es decir Teniendo las Las flechas De hielo Igual no hace falta Tanto Porque el mareo Para conseguir La llave Del boss Era Conseguir primero Las flechas Pero ya teniéndolas No debería ser tanto Y es como que Too much De milagro Y ahora aquí va a haber Otra rana ¿No? De esas asquerosas Las escucho Ya voy a cruzar Las flechas De hielo Para derrotarla ¿No? Para que se congele La mierda Esa A ver El bicho Toma perro Claro Es agua ¿No? Entonces Si se congela Tal que Así Pues hace daño Y si no Pues me sucra Como está haciendo Ahora Me está metiendo Vamos El ataque De los caballeros De la mesa Es rodonda Del Final Fantasy 7 Yo también I tilt all So you can Toma perro Si Tengo muy malos Recuerdos De las ranas Estas Porque había Un cuarto de corazón O no sé qué Que necesitabas Matar O sea Recolectar Todas las ranas Del juego Y claro Cada una estaba En un templo Te obligaba A hacerte Los cuatro templos Otra vez Y eso Quieras que no Es una putada Dios Como te voy a poner Maldita rana De mierda De mierda Es un chico Para el tito Y una vez Se convierte En estas ranas Que tenías Que ir Tenías Que ir Hablando Una por una Con la gorra Esa del garo O donjero Como se llame Y aquí Conseguía La llave Del boss Bueno Bueno Pues una cosa Menos Que conseguir No Ya sea Y aquí Y aquí Hemos entrado Por aquí Sí Supongo Y habrá algo Que no me interesa Porque Tal También No Si no Voy a lavar Ciertas misiones De este juego Habría que repetir El juego entero Mil ciclos La primera vez Por eso digo Que para randomizar O sea Jugar randomizar Este no es el mejor Zelda Entra mejor Un ocarina Randomizado Que esto De hecho Los speedrunners Que se dedican Exclusivamente A jugar randomizer Juegan al mayor En plan Especial 50.000 Suscriptores O sea No se juegan Un mayor Porque sí Yo estoy jugando Un mayor Porque al otro Ya lo hemos jugado 10 veces Aun así Lo rejugaré Para que veáis Como va progresando El randomizer De PC Que ahora se pueden Randomizar Los enemigos Poca broma Ostras Este boss Tú I remember This boss Que era hacer así Todo el rato Y había Estaba el Happy Hop Que había Una vez Intentando La nojit De este juego Pero cuando llegaba Aquí Se le quitaba La gana Por este boss Precisamente Es que es muy difícil Que vayan muriendo Esta que la tengo Aquí Delante No se cae No se desprende Que diga A ver Este no necesita Magias Es que hay Demasiados Demasiadas bolitas Bueno Bueno Ahí le he pegado Creo que cuando le quitas Todo O sea Cuando le das Tres veces Se le quitan Todas las pelotas Pero mucho ataque giratorio Pero su ataque con la bola Jolín Me van a matar Al final Con la tontería Dime que hay vida Aquí No, hay magia Esa es Ay, ay, ay Que no llego Ay, que me lo tapa Esto Lo que hay que hacer Como suena El mandito El joystick Tipo Venkir Increíble A ver Esto como se hacía Y si No me lo puedo ver Pues me ha reventado Y fíjate Que tengo Un cristo De corazones Yo creo Que este Bueno Se puede hacer Enojito Wow Un poquito Un poquito De magia Un poquito De vida Confirmamos 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 Que hemos venido Para nada Este boss No ha aportado Nada interesante Nada útil Aquí había que dar Aquí había que dar Un botón Y ya está Y ya está Y mirarse Vale Digamos que lo rojo Ya está Más o menos Más activado Ahora habría que ir A girar esto Al otro lado Ah no No te creas No está todo Si si está todo Ah no te metas Ahí perro Si aquí había un cofre No Espero recordar Ah y llegabas O bien con el gancho O bien Para eso no lo hemos hecho O bien con flecha de llego Si hay que entrar ahí Aquí estaba el mapa Del templo No fastidies Vanilla Tenemos casi todos los objetos No se que falta Yo diría que nada Caretas Caretas Un montón Eso sí Es verdad Que el pequeñito Salto que hace Es ultra gigante A ver si así vale A ver que hay aquí Ah y remember 10 Necesitabas usar esto A modo de Oh Ah que no se deslizaba Como si fuera un bloque de hielo Hay que andar Empujando así Esto hasta que lo descubrí La primera vez Tela eh Estos blancos Son para congelar Para ahora sí Y aquí había algo oculto No No había una mierda Vale No hay que ir Ah igual hay un agujero ahí Interesante A ver Primero me engancho ahí Like a pause Yo creo que por ahí No puedo hacer nada Pero bueno No Si ya que la de morcillas O sea Por estadística Tú piensa que ya hemos conseguido La canción que nos falta Para el otro templo Tenemos la flecha de luz Que nos falta No nos falta nada Nos falta acabar Y ya está No hay necesidad No hay necesidad De nada más Igual la máscara Del gigante Y aquí ya más estaba Sí Aquí ya va la corriente Para arriba Entonces ya podemos Dar la vuelta A esto Y cómo se daba la vuelta Volviendo al inicio Y toda la pesca Congelando aquello Así es A ver que me ubique Esto marea un cristo Aquí no es Ahora tenía que volver atrás Y cambiar esto ¿No? El chorro Pero claro ¿Cómo llega ahí? Ahí llega agua Pero no creo que pueda llegar yo De un salto ¿No? Ah Claro Este era el chiste Otra vez más Víctima del delay Vale Ay Dios mío Claro Y ahora esto sigue Con potencia suficiente Como para No Maldita mierda Bueno A ese bicho Que ni me toque Bueno Es otra caída Más Habrá una tercera Ay 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 Qué lamentable O te pasas O te quedas corto O te pasas o te quedas corto Nah Ya te digo yo Que no voy a cortar mucho De hecho no sé si pegarlo A ver cómo renderizas Cuánto fue El otro directo Seis horas Y luego Si este van a ser Otras seis Cómo lo pegas Y renderizas Y renderizas Sin que explote El ordenador Renderizando Un vídeo De 15 horas Se quedaría Inutilizado Luego Como se vaya La luz O lo que sea Te cagas En todo Así que no sé Eso hay que dedicarle Lo menos una semana De edición Mientras lo estás viendo Tú también Claro Tienes que ir viendo Lo que estás haciendo Y que podrías cortar Repetir cachos Aquí que había Pues se puede ir La luz Si está lloviendo Y hay un rayo O lo que sea Si se puede ir No suena tan descabellado Y hoy casualmente Está lloviendo Así que igual Se cae El directo Por un apagón Por tormenta Pof Ahí Os enchufa Muchas cosas A la vez También se puede ir La luz Por sobrecarga Pero claro Es sonidas de luz Que luego Lo arreglar Dándole al botón Y está Pero claro Ya joder No es que haya Un dictador Diciendo Pues cortamos La luz A todo el pueblo Muy A lo Venezuela No pero me lo puedo imaginar Pinchos memes Vale Aquí Hay que hacer Más cositas ¿A que si? Me ha gastado Un montón De flechas Habría que subir Por el tejado Por el hueco Ese de la pared A ver A ver Ojo Cuidado Vale No llega Joder Nada Maldita sea Y ese bicho ¿De dónde Ha salido? Toma Se pasa por colarte Se pasa por colarte Oye No estoy mirando Pero cuántos likes Llevamos Supongo que pocos ¿Por qué no llega? Se queda siempre ahí Con el hocico Pegao Ahora tiene que llegar A ver ¿Esto cómo es? No Manches Wey En serio Era para eso Nada más Me ha gastado ahí Toda la magia Y todo Había algo más Arriba No fastidies Pero ¿Por dónde Se entra? Por aquí Incluso Si es una hada Estraviada Yo paso ¿Eh? Bof No seré yo Máquina Eh Pues es importante A no ser que esta Cosa importante Sea un hada No me jodo No me jodo Vaya mierda Nada Vamos para abajo Tremendo cagadón Vale Vamos por aquí Primera A ver XDDDDDD De decepción Todo Pero ¿Qué De esto Puede ser que me acuerdo De también ¿O no? vale, que lo congelabas y se quedaba estático pero claro, había que andar descongelando y congelando porque si no, no podías acceder a todos los lados como ahí, por ejemplo ahí seguro que hay un cofre y se accede con el gancho y será un hada de mierda lo cual es muy posible así que sudando.com uy y aquí hay que empezar a cambiar entre flecha de esto y flecha del otro ah, claro pero eso hay que hacerlo conmigo encima obviamente y este amarillo te da flechas, ¿no? sí qué simpático vale, aquí con un chorro de agua no puedo subir, a no ser no va a subir, ¿no? ahí detrás sí que hay un cofre bueno, repitamos la jugada no pasa nada no pasa nada madre mía, como suben los suscriptores con el templo este él no va más vale, esto es lo que queríamos, ¿no? activar esta vaina y esto nos va a explotar en la boca ahora no puede pasar hacia arriba vale que no te puedes fiar hubiese pasado y me hubiese tirado a tomar por saco esto lo sube debería subirlo si no lo sube, lo sube este para así poder pasar aquí y esto va a ser otro hada de mierda, que sí no me jodas y aquí todo el templo intentando esquivar las hadas estas y voy y me las como quita, bicho ah, también había movidas debajo del hueco ese para meterse con el Zora ahí debajo pero bueno, tengo la llave del boss o sea lo único que necesito lo único que necesito es llegar al boss y derrotarle y ya está y en el siguiente templo igual, pero claro al no acordarme ni de por dónde es pues me comeré el templo entero vale, ¿y si entro ahí abajo o qué? por cierto, ¿el boss dónde está? no lo pone ahora no se sabe y aquí ya está o no mames ya pinches goto mames güey flechas? no, ¿verdad? parampam, parampam hace falta un poquito de ice claro, el problema de estos templos es que no se puede hacer un guardado ostras un guardado para volver al principio del templo te tienes que comer el templo entero lo único que se guarda del templo es si te has cargado al boss o no para que pueda respawnear donde el boss la siguiente vez que te hagas el templo otra mierda igual que había que hacerse los templos más veces vale, ahí cae otro hada hasta ahora había mira, que la de morcillas no la quiero es que puede ser también una mini llave ay, 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 ay mira, que la de morcillas al final acabo con todas las hadas en el bolsillo y tienen una pinta de ser un hada vamos ¿qué hago? me meto por aquí no va a tener sentido no va a tener sentido y será para otro hada vale, aquí que hay debería entrar ahí no por ahí ya he entrado es que no sé por dónde es el camino a seguir hay que seguir el chisme verde eso está clarinete por aquí acabo de salir por ahí entrado antes será por aquí abajo del todo exclusivamente verde sí y esto ya es el boss vale, por aquí había otro hada extraviada triki triki vale, we have the boss the boss fight debería incluso intentar hablar menos porque luego pasa como en el directo anterior que se me lengua la traba y no dosifico no dosifico las energías vale, este es el boss open no he caído donde no debía un poquito de zeta targeting la fiera deidad tiene autismo igual es por el traje verde toma no le falta ni apuntar aplaudan ya, pero esto de pequeño te lo imaginabas como que disparaba los discos de Krilin esos que cortaban enemigos ojo no serán los mejores objetos del mundo estos digamos que voy a dejar la alubia ahí no me interesa vale pues ya hemos solventado aquí cositas no menosprecies los los premios de este gran randomizer pero esto lo hemos conseguido by the way esto también ya está y voy a ponerme otro hada para asegurar wow espectacular no hemos conseguido ninguna mejora del arco eh saje a ver si me puedo comprar algún cuarto de corazón con 60 rupias aquí vendían dos me li vendes también venden leche xd igual me la venden con bote no 90 60 let's go por inversiones ah si guardamos cierto es pero a ver la abuela igual me manda la mierda si ya es tarde para escuchar el cuento de la abuela así que seguramente haga dos saves uno después de escuchar el cuento de la abuela de hecho voy a guardar después de cada templo toca un guardadito más que nada por si acaso let it go lo de la abuela se puede hacer a primera hora abren a las diría que ya de ya se puede hacer pum 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 oh no se abre a las 8 am no se abre cuando yo diga lo malo que he tirado bombas y cosas que tenía en el inventario si dice adiós a ver a las 8 de la mañana nada esperar incluso haré una pausa aquí vale we got it let's continue points que no era las 8 bueno vamos a decir que son las 8 y media el caso es que la máscara se la acopla también a las orejas parece un tatuaje o una máscara de tortura claro el mantenerse despierto era una tortura en verdad igual no era ni en esta habitación aunque yo diría que sí era esta si era esta maldita sea a ver señora se viene bla 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 ahora te hacía la pregunta a ver a ver un tremendo tremendo premio pues mira creo que vamos a pegar otro guardado y vamos a ir a al tiempo que nos falta al templo de la torre de piedra la torre de piedra ya en sí es un coñazo el subir hasta arriba pero bueno vamos a farmear un poquito de flechas antes de nada adiós suscriptores gracias por vuestro like let's go let's go a ver el chat de tweets me vale verga pongo este a ver esto no es esto tampoco es a ver primero que nada esto aquí esto aquí y esto acá por ejemplo pam pam vamos a pillar cositas por aquí fuera un poquito de bombitas un poquito de de farmeo bombitas 5 quien da más más bombitas 10 una flecha no o flechitas que ricas ya pero eso no pasan por canales tan buenos como este vale yo creo que no vamos a poder raspar más así que respiramos cañón de cana todo por ahorrarse una ñ esto es cuidado que te hagan por el culo será que con la careta de equipo podría entrar no porque la careta de equipo es la que te daba el tío ese me quito la careta cuando hace falta esta careta para entrar luego las rampas en el donkey con 64 se escalaban con un mono que tenía que hacer el pino lo cual era rareste para esto como hacemos tiene que ser en un orden específico no sé como es la canción once again esa es esa es whatsapp esa era la nueva bossa nova entonces esta como es tituti tu tituti vale por lo menos te lo dejas instantáneamente en todo lo que tenga pantalla ahí va a haber el game pass o eso quieren como les enter al playstation plus o a la suscripción de nintendo online dicen que el futuro va a ser lo de el juego en la nube con todo el delay del mundo vale vale aquí en principio nos vamos a hacer los locos porque no tenemos todavía según el juego las flechas de luz entonces no podemos dar la vuelta al templo si esa es la palabra prestan en la suscripción online ¿por qué? tú tienes los juegos mientras estés pagando la mensualidad al final al cabo de unos cuantos meses has pagado más de lo que vale un juego un juego que nunca tienes si porque la calidad del internet ahí bueno internet calidad ahí lo que pasa es que hay mucho ladrón por lo que tengo ya entendido que se roban los cables de internet para venderlo y eso ya sí que tiene más sentido hubo un youtuber no sé si fue de Colombia que dijo que iba a contratar no sé cuántos megas de internet o sea fibra óptica vaya y que le decía la compañía telefónica que si quiera la instalación que tiene que pagar el cable entero que va desde donde está el internet hasta su casa y eso era como 5.000 dólares le dijeron por teléfono y el tío lo pagó claro porque vive de ello si no y le estuvieran explicando por teléfono que lo que pasa es eso que se roban los cables de internet y yo me lo creo siendo Latam y por eso a mí esos servicios no bueno todo lo que sea digital en verdad es un poco forzado porque te esfuerzan a tener internet para todo aquí tengo bombas así que no debería ser un problema esto y aquí había que poner las cuatro formas de link para abrir esto aquí va el gorón tremendo gorón esta que es chiquitita será para el Deku o no el pobre Deku ¿dónde va? pues ahora como que me sobra un botón ¿no? ah se ponía una caja de estas y voy y la rompo vale 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 aquí se puede haber puesto dos cajas y ya está toma pinche joto culero perro esto no se rompía como le sea aquí hace falta una llave la cual no tenemos y esto se rompía ¿para qué? no jodas claro las flechas de luz en verdad te las daban en este templo el mapa a ver ¿dónde aparezco? oh por lo menos te dejan donde estabas aunque no tenga mucho sentido ahora mismo porque no puedo subir a ningún lado no tengo una llave para aquí ha sido un garo de esos que se llaman ¿no? o gato el que tengo aquí colgado no me creo que no haya salido aquí ah y aquí llave pequeña ah pues no es otra puta hijame mía la de estas odio odio bastante fuerte las hadas vale pregunta del millón entonces ¿qué hago? si no tengo una llave ¿qué hago? no puedo hacer nada no puedo ni reiniciar el templo porque claro a ver si puedo hacer así y pirarme habrá que reiniciar el templo obviamente ah vuelves a la entrada oye pues no lo sabía vamos a entrar por aquí a ver que hay no me digas que estoy volviendo a donde estaba antes hay que volver con una llave la cual no tengo let it go let it go la gente que se hace los templos ya teniendo las cosas de los templos pues se los rusean en un minuto la mitad de las salas ni las pisan van directamente a por la llave y ya está pero no es mi caso los cantas vale lo cual significa que ya tenemos más o menos acceso a los cofres a ver aquí había que usar todas y cada una de las caretas esto que nos da un cofre importante que va a ser un hada para cuando demos la vuelta al templo ok y aquí según esto hay algo pero claro dando a este botón vale vale y aquí como se hacía para saltar ahí arriba algo así ¿no? hay un montón de cofres aquí no así no es estoy seguro de que se puede hacer no veo no veo vale primera llave pequeña esto como lo hacía yo así vale un cofrecito ahí es importante sí habrá que pillarlo y esto por puro toque lo voy a quitar what uy casi escucha el bicho este uy casi vale guay flechazo en todo el ojo no jodas todo para un nada está de mierda vale vale pues no sé de dónde más ir ahí me ha dejado un cofre a ver si no hay nada más por aquí debajo volamos a la entrada hay dos cofres tú chequiate esta será encima de esto habrá que matar a todos estos no oye que el goberno pueda reventar a las piedras estas es la cosa igual es matando a todos estos giros nada soy mortal vale lo precito importante será otro hada de mierda no es otra llave nada más que la si la fiera de ira ya la tenemos si cierto es vale aquí hay un cofre pero parece estar más arriba que eso hoy justo ahí que no se ve a ver si me pongo la finalidad e intento subirme ahí podré ahí no hay un cofre ¿no? vale pues vamos a la entrada no sé si hay que dar ya la vuelta al templo o no hemos ido por los dos lados posibles y ambos sitios convergen en el mismo lado aquí habrá que derrotar a todos los enemigos para que me den algo igual si o no vale y si me he ido al mapa que tal solo tiene dos plantas esto ah he dicho que iba a pillar lo que hubiera por aquí ah no pero esto no lo hemos pillado aquí hay mucho que mira vale una llave que es para ahí antes de nada vamos a ir al otro lado que si no se me va a ir la pinza donde en teoría me he dejado un cofre lo bueno de la máscara del gigante es que podías pillar frascos de a ver está por arriba frascos de magia rompiendo las piedras esas con la fiera deidad nos vamos a comer un tremendo garrón a no ser que tengamos no pensaba que teníamos una poción verde pero no acá ya espera esto había que hacer así por algún motivo y ahora y ahora nada no ha servido de nada aquí hay que hacer moviditas con los espejos supongo la vacuna ese que desperdiciaste con las flechas doradas desapareciste y aquí leyendo lo que quiero sabes me pasa mucho más si tengo el muñeco en movimiento no mames wey me lo estoy pasando así el templo y luego el día que me lo tenga que pasar sin las flechas no voy a saber esto es lo típico que si fallas los soles que no son te van tirando enemigos puede ser puede ser ostras a ver esto es lo primero darle con el gorón hay como mucho enemigos y son como solo cabezas y encima explosivos no jodas otro hada de mielda for real oh me acuerdo de esto puede ser ojalá l1 volar en esta parte a lo más wacker uy 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 pero encima la cámara era mala hasta decir basta ay dios mía jesus christ todo a ver tendré esto no esto no 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 lo puedo abrir así no hay que hacerlo a lo legal y como es a lo legal hay algún botón entre medias si lo hay no lo veo ah 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 oh claro un interruptor que a su vez te lleva otro interruptor no mames wey no he llegado en serio y aquí haciéndolo bien para intentar no rebotar por las paredes has visto, he salido volando para atrás esto es una mierda este puzzle deberían, cuando hagan un remake deberían mejorarlo, dar más tiempo cuando dicen eso de es que algo hay para la 3DS está hecho de cero, es un remake, es una mierda, es una adaptación portátil, punto porque, porque salía más a cuenta sacarlo para la 3DS que era la portátil, la que más vendió que para la Wii U esto hubiese podido haber salido para la Wii U con los gráficos del Breath of the Wild con el Twilight Princess HD, pero no luego el modo experto del Twilight Princess HD tenía los corazones azules o me he fumado 7 o no jodeme más, pinche game pues esperemos que no de hecho hay dos cofres uno debería estar aquí de hecho lo está no jodas, estoy harto de los bichos estos ahora se va a hacer de noche y me va a reiniciar esto ya verás a ver bof no mames todo este rato ha sido para esta mierda este es el que nos da las flechas de luz ahora mismo no, esto me va a reventar me va a reventar toma tía, tiene las espadas imbuidas en fuego alto de Earth Souls no será este el Elden Ring sí, pero que tiene la espada imbuida en fuego es otro nivel madre mía el Dark Souls fue mi genio si toma ha visto y hace contraataque te hace parrois es que y con esto ya podríamos dar la vuelta al templo vale, el cofre importante será una llave o será otra mierda de mosca de estas ah, buenas horas me da la cara esta que sadgea aquí arriba hay un cofre y aquí había una hada extraviada que me acuerdo yo fuera una hada normal claro, ahora aquí como lo hacemos y esto que leches es ah, son unos bichos del bosque con el interruptor no me he enterado ah, uno que hay aquí en la verja no lo he visto a ver claro, es que aquí cierto es que debería haber un un cofre ya había un avista interruptor ah, ese se activa desde abajo tipo así mira, como sea era un moscardón eso de mierda te meto un timeout de 5 minutos espero que no sea una mosca joder las putas moscas estas así es como se alargan las runs coño, lo he visto de color amarillo digo, este es bueno aparte que necesitaremos más llaves y esto tremendo aquí esto va a ser otro moscardón ya verás vale, pues ya podemos dar la vuelta al templo espero que dándole la vuelta ya sea el boss a ver voy a volar aquí y eso que no las quería coger ya a ver primera que meto en un bote increíble increíble para ver aquí cómo le hago con mover hasta para poder disparar es suficiente creo que no va a ser desde aquí en el ángulo igual si me subo aquí hacemos algo se viene se viene no dan magia oh mira aquí había para plantar una movida pero claro como no he dejado que el boss me dé la alubia esta música de canendorf otro moscardón así es aquí no había un salto que había que hacer hacia una esquina un tanto extraña allí puede ser si puede ser pero más adelante música de ganondor se nota que es el último templo aquí no sé cuál es el objetivo pero bueno let's go ahora sí que vuela esto bueno no pasa nada que tiene trampiña ahora se quita el juego por cuánto tiempo no lo sé tenemos ese bicho ahí también es de como sea otro moscardón al final pillo el objeto de la edad de este templo involuntariamente eso lo que veníamos buscando será una llave será otro moscardón es demasiado fácil para este jing ajusto arriba de esto ah bueno tonterías más me llaman no jodas esto era para mira seguro que es otro moscardón de esos de mierda y encima hay que dar la vuelta al templo o sea lo tenía que haber pillado antes a ver era aquí lo antes aquí no hay que hacer el salto hay que cruzar por ahí sí bueno nos vamos por la puerta de la esquina no mejor y esto porque responde es que me toca las narices o que vuela en este bicho madre mía también me acuerdo de esta sala que caían cascotes no pero era la bandera que también se podían cambiar las alas sueltas le dabas a un botón y cierta sala ahí está y ahora la sala entera cambiaba llegabas al otro lado y la girabas otra vez así era madre mía esto no lo haces en el tío de king con jesse lo de dar las vueltas a las alas a ver a ver esto como es había que dar la vuelta a esta sala 50.000 veces eso está clarinet pero necesito una visión del porqué hay que encajar en aquel hueco si pues nada ese lo vamos empujando otra otra vale vale one more time bueno ese disparo ha sido un poco de aquella manera pero sirve un poquito bicho funcional ¿no? que se dice ¿esto por qué no lo sube? no me digas que voy a tener que dar la vuelta a todo esto para subirme yo espectacular ojo ostras aquí te podías caer cierto es y para no jugártelo se usaba el arco a ver por donde quiere aparecer el señor bueno ya empezamos no le veo ese vale ahora este es el que nos expone a un un cofre para poder ir ahí arriba obvio un poquito de reciclado y también creo que este boss está en algunos juegos de la ben boy a los celdas clásicos no igual pero igual es un mago con un sombrero que te se multiplica y te dispara pero en base lo mismo ostras me acuerdo de esto incluso no debería estar gastando magia el botón de estar aquí no tenemos todavía ni la llave del bosque a los fantasmas servían para algo en este juego aquí tenemos opción 1 ir ahí a encontrarnos un poquito de nada no te deja ni pasar ah no jodas voy a spawnear el bicho vale vale esto era obligatorio de hacer de ir por aquí porque esto estaba dando la vuelta y había un cofre No jodas Oye, me están reventando Esto es como se derrotan Con flecha de luz Me están dando la del pulpo No sé cómo se derrotaban estos Voy a probar con flecha de luz Bueno, ahora no tengo magia Es rarete esto Ah, bueno Al menos puedo pillar el cofre Haciendo la voltereta ha caído el enemigo en el escudo Vale, ya de pequeña Eso es lo que queríamos Ah, la memoria Buena esa Vale, era aquí donde el salto Ah, eso es la llave del boss Puede ser No Vale, he hecho algo que había que hacer Eso está clarineta No pasa nada Soy de goma Creo que eso va a ser la llave del boss Juraría Lo que sí que viene Que en el remake Bueno, en el remake En el de la 3DS A este Deku Le ponen como unos pinchos Cuando giras Ah, ya me acuerdo Había que darle con la flecha de luz Porque es Drácula Y ahora es cuando le pegas Vale, vale Agar Ah, aquí está la llave del boss Toma, Drácula Ostras Llega un cristo, ¿no? Este tío Bof, me va a matar Que flipas Ah, me mató Debía haberme cubierto Ahí Pinche, pinche, pinche Tiene como una bola, ¿no? En el medio De energía Esa es Otra Y la de cubrirse Me la sé Vale No me espero el ataque giratorio Seguido Acostaba Pensaba que me mataba Otra vez El culeiro Me ha dejado Vamos Muertísimo Ya Tendría que haber puesto La fiera deidad Pero es que la fiera deidad No tiene escudo No se puede cubrir Aunque de lo que me ha servido En este combate El escudo Es mejor no tener escudo Estoy hechizado Ya Vale, aquí Que en teoría ¿Qué debo hacer? Reiniciar, ¿no? A ver si me sale Con suerte Algún hada Que no tengo Me van a matar Debería dar la vuelta A esto Otra vez Creo que el boso Es dándole la vuelta Creo o no A ver Claro Es recto Pero para avanzar recto Hay que darle la vuelta A esto Sí o sí Ah, puede ser Puede ser Ah, claro Yo pensando Que había que darle la vuelta Vale Sí, esto puede ser Puede ser Sí Puede tener incluso sentido Porque no tiene sentido La hostia Que me va a dar esto Un cobrecito Con algo Ah, bueno Al menos me curo Bueno, sí Ahí voy a estar yo Buscando moscas Otra vez Tenemos bastantes Máscaras Y esto ¿Qué sentido tiene? Me voy a comer el tronco A que sí Casi me lo como Ojo Espérate Eso me lo voy a cargar Ya te lo digo yo Porque seguramente Hay hadas por aquí Bueno Igual no Te molan todas las hadas Que he pillado Espectacular Ahora sí Con cinco vidas Me las juego Ni presentación Del jefe Ni nada Vamos, perro Esto era el maldito problema Que cuando se acabe La magia Que Le voy a intentar Pillar los tarros Oye Me da la vuelta Perro El gigante Lo voy a poner menos En medio Porque me están dando bestias Aquí Aquí no me pueden atacar Cómo no We got it Una menos lo gracioso es que han metido todos los sonidos del inca adulto solo para esta máscara y si no la desbloqueas no tienes derecho a escuchar al inca adulto vale pues ya hemos pillado esto para qué mierda nos dan por los jijis tan 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 ahí está lo activamos hay un recovery heart lo necesito pues nada si alguien quiere la carta para café y que sepa que se consigue así vale nos sueltan aquí en todo el medio delante este pollo pues el sitio no rebosa no rebosa no no rebosa de felicidad vale nos vamos a preparar para el final battle como nos vamos a ir a donde los zora a que a meter a las en un bote igual pro player y debería pegar una guardadita también un safe state por lo menos por qué porque no sé yo hasta qué punto se puede pasar lo que sea tenemos rupias creo que las voy a utilizar ya que estoy aquí vamos a comprar un cuarto de corazón más me solucionaría algo no sería el primero casualmente tenemos 13 corazones los que hacen falta para conseguir la espada maestra en todos los celda menos en este y en el ocarina ahora el chat que no lo tengo puesto toma yo creo que contré vamos bien la próxima que voy a pillar va a ser para curarme ya pero hay que ostentar ya que tengo cinco botes al menos llevar tres hadas y ir con la vida llena vale nos miramos pues nada ahora solo toca que esperar hasta el día 3 que eso se tarda nada un segundito bueno pues aprovechamos para pedir likes a la gente queda poquito espero que hayáis disfrutado de este tremendo run de cuánto ha sido en total 6 horas y media el otro día ahora casi 4 pues ponte tú a editar esto bueno 3 y pico si 10 horas si 10 horas pues ahí todo es en material para editar ahora 10 horitas a ver si lo puedo dejar resumido en 5 o 6 pues mira ya es algo más luego el vídeo que haremos para el canal secundario que ahí solo pongo donde consigo los objetos clave y luego ya los final boss igual los templos los suelo dejar ahí también los templos enteros pero luego ya el resto me bueno bueno a la hora como que se ha ido mucha gente ya del directo no solo estás tú ojo se viene el carnaval ah ya se puede entrar soy giro ahora lo que no me sé la canción tiri algo así no pase lento se viene al final no he hecho el safe state por si acaso bueno no hace falta no confiamos no he guardado ni las rupias como craseo o algo cagué mira los niños que felices son cuando de repente fíjate a donde me llega el niño es literalmente mi bota este al que puede hablar la fiera de edad en tabla conversaciones con los niños speak your real face so it to me ah no me deja hablar con el con caretas si vamos a jugar wow vamos a jugar yo en la cama duro ocho horas durmiendo y un poquito de bullying hacia la máscara de mejora esta canción de que es está guapa también toma a ver máscara de mejora deja de girar vale ah starforce tiene buenos temitas pero nunca me lo he pasado es que no me gustan las navecitas probé el de la wii u que decían que era una maravilla de juego y me parecía un tremendo mierdón de videogame muy serio hay gente que le gustó pero claro por aquel entonces sacaban tan pocos juegos para wii u que cualquier mierda que sacan la gente lo compra pues claro si no para que quiere la consola si no vas a comprar todos esos juegos también se le puede cambiar el color de la magia como puedes ver en el original la magia no sé si es blanca o azul los rayos que mete la firadidad el mago de mejora toma el skill no me puede matar tanqueo demasiado a ver como jefe final este tío debería pegar más oh no pues ahora los rayos son rojos oh ya se ha muerto el mago de mejora no me lo puedo creer oh petardeos como si fuese el pico nevado ahí también había tremendos lagazos yo diría que hemos ganado la pelea ahí está segunda run de celda mayor a smash randomizer completada el arco iris que ahora representa de todo menos algo bonito mira los argentinos ahí eso ha sido racistada a este niño habría que meterle una paliza pero no se le perdona porque era la máscara todo el rato la máscara no lo dijo que me robase ni a mí ni al otro que bonito está guapo en los créditos no sé dónde suele venir el copyright, en paquetitos grandes Uy si, lo he disfrutado mucho el templo del agua Sí, te hemos salvado he salvado la vida pensé que ellos no querían ser amigos míos y ahora están aquí revoloteando nunca se olvidaron de mí oh amigos para siempre nirunay quiero ser mi amiguito también luego el lore según esto es que Link es amigo de este man pero luego Link se alista como soldado de Hyrule o algo así y acaba muriendo por un flechazo en el ojo algo de eso era claro porque los kokiri no dejaban a este man estar con con ellos viviendo entonces para no dejarle solo Link se va al bosque o ha despauneado increíble y 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 la toma por saco la típica de gracias por todo pues nada, hasta aquí el carnaval de The Legend of Zelda The Legend of Zelda Majora's Mask Randomizer todo felicidad script directo Matsuhiro Takano Takashi Wagenchi y Aonuma ¿Dónde está? no iba a hacer el juego en un día Kogi Kondo a ver si le conocemos voy a montar aquí aquí no se le ha dado Numa ¿eh? y debería salir el primero uuuhuuhu pues nada, hasta aquí el stream de hoy espero que os hayáis gozado dejar un like y ahora editar todo esto que no es poco